Bueno, buenos días a todos, tanto a los que nos acompañan aquí en el auditorio del CEIT, como a los que nos están siguiendo en línea a través de nuestra transmisión en vivo. Bueno, tengo el gusto de moderar la séptima mesa de esta serie de mesas que estamos teniendo en torno a las problemáticas de México de cara a las elecciones. El título de la mesa que hoy nos convoca se llama Derechos Humanos, Violencia, Inseguridad y Sistema de Justicia, es decir, problemas enormes. Y tengo el gusto de tener aquí a tres destacados especialistas sobre estos temas, que los han abordado y han participado en, digamos, buscar soluciones para los mismos de distintas trincheras o de distintas perspectivas. Entonces, voy a presentar a los tres ponentes y la dinámica de la mesa, como ha sido en las mesas anteriores, es vamos a abrir una serie de intervenciones, van a tener entre cinco y siete minutos de tiempo cada una. Vamos a hacer tres rondas de intervenciones y después vamos a abrir el debate al público y a los ponentes para que respondan a las preguntas que tienen ustedes, ya sea los que están aquí o los que nos manden preguntas vía internet. Y también para que puedan responder o, digamos, dialogar entre los mismos ponentes de la mesa. Bueno, el primer, el primero de nuestros invitados es el doctor Salvador Maldonado Aranda, quien obtuvo su doctorado en Antropología en la Universidad, por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es investigador, profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán. Su área de especialidad es el estudio del Estado a través de ópticas de seguridad, violencia y legalidad. Es autor de dos libros, sobre la violencia en México, y actualmente está en prensa un nuevo libro sobre seguridad en Michoacán. Cuenta con más de 40 artículos y capítulos de libro en revistas internacionales y libros, resultado de sus investigaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha recibido una multiplicidad de premios, y actualmente, y nos va a hablar, entre muchas cosas, de este proyecto en particular, codirige un proyecto internacional sobre la capacidad de las organizaciones civiles para responder a la violencia en el Estado de Michoacán, financiada por EASRC, que es el CONACYT del Reino Unido. Es un proyecto muy grande, del que ya nos hablará el doctor Maldonado. Muchas gracias por estar aquí, Salvador. Nuestro segundo ponente es el doctor Luis Werman-Saslav. Él es doctor honoris causa por la Universidad Americana, por su trayectoria como líder de la sociedad civil. Es miembro permanente de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Preside la Red Nacional de Consejos Ciudadanos de México, AC, y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Es miembro del Consejo Nacional de Impulsa, organización dedicada a la educación y fomento de jóvenes emprendedores. Coordina el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec. Miembro actual del World's President Organization, organización que agrupa a más de 8.000 líderes mundiales en los negocios y la filantropía. Fue presidente de Young's President Organization, capítulo mexicano, la cual tiene presencia en más de 125 países. Encabezó a la delegación empresarial más grande del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Forma parte del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y del Consejo Consultivo para el Turismo, también de la ciudad. Es miembro numerario de la Legión de Honor Nacional de México. Y es conferencista en universidades, instituciones privadas y públicas, sobre participación ciudadana. Es articulista de los diarios en Universal, El Financiero y 24 Horas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y la última ponente, nuestra tercera invitada, es la licenciada Elsa Conde Rodríguez, que es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Candidata maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra universidad. Ha sido directora de proyectos colectiva Ciudad y Género AC, también fue directora de institucionalización de la perspectiva de género en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Actualmente es directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues agradezco a los tres su presencia. Entonces, vamos a dar inicio con la primera ronda. Como dije al principio de esta mesa, digamos, los temas que nos convocan hoy son no solo demasiado amplios, sino muy abrumadores. Y una de las primeras, digamos, quisiera empezar esta sesión pidiéndoles que desde la perspectiva de cada uno de ustedes, es decir, desde su expertiz en la academia o en la sociedad civil o en las instituciones del Estado, si nos pueden ayudar a hacer una especie de diagnóstico de las problemáticas centrales de cara a las elecciones, y pensando particularmente en el debate del domingo en que estos temas van a estar sobre la mesa, sobre los temas de derechos humanos, violencia, inseguridad y sistema de justicia. Efectivamente, son muy amplios. La idea es aquí ver, digamos, cómo están entrelazados y cuáles son las principales problemáticas de este entrecruce de estos temas. Y, digamos, entre las cosas que estoy pensando y que les compartimos en la numeralia que les hicimos llegar hace unos días, los altos índices de homicidios, la relación entre inseguridad y derechos humanos, el tema de la ley de seguridad interior, la impunidad, el tema de la fiscalía autónoma y el tema del papel de las víctimas en este proceso. Bueno, digamos, son algunas cosas, pero ustedes podrán abordarlas desde su perspectiva. Empezamos así, sí, por favor. Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la UNAM, a Alejandra y a los directivos del Centro de Investigación por abrir este espacio tan importante y debatir algunos temas que sin duda nos preocupan a todos, no solo de cada las elecciones, sino en el mediano, en el largo plazo, y sobre todo por la historia que acumulan una serie de problemáticas como derechos humanos, violencia, seguridad. Un primer punto que yo quiero comentar sobre el tema de seguridad y violencia asociado a derechos humanos es sobre todo con la perspectiva de hacer un primer balance sobre los problemas centrales, como lo dijo Alejandra, es que el primer tema que a mí me parece que no se ha discutido a profundidad, que sigue todavía generando muchas polémicas y que sin duda también están generando muchos efectos a nivel de sociedad, tiene que ver con el tema de violencia e inseguridad. Sobre todo quiero referirme al tema particular que son los principales actores que están, digamos, moviendo la cuestión de la inseguridad. Una problemática más específica que está centrada en torno al tema de inseguridad sigue siendo sin duda el tema del crimen organizado o para otros el tema del delincuencia organizada. Llevamos desde el 2006 por lo menos un proceso de acumulación histórica de combate a los llamados grupos del crimen organizado, delincuencia organizada, que en lugar de menguar sus actividades, se han multiplicado a una velocidad tan grande y reconfigurado, que realmente lo que tenemos ahorita en temas de conocimiento es muy poco sobre la manera en cómo se han reconfigurado este fenómeno del crimen organizado. Cuando hablo sobre temas de crimen organizado, delincuencia organizada, no sólo estoy refiriéndome al tema de los famosos o de los llamados cárteles de la droga, que es una columna vertebral asociada a la producción de inseguridad y violencia, sino también cómo en el tiempo estos cárteles de la droga han reconfigurado no sólo sus formas de organización, sino también sus prácticas que han entrado a otros niveles que realmente no tenemos todavía mucho conocimiento sobre lo que está sucediendo a nivel de esa reconfiguración. Me explico, una serie de cuestiones de opinión pública está muy centrada en ver los tipos de cárteles, que todo me parece muy importante, pero todavía no logramos ver, por ejemplo, cómo estos cárteles o estas organizaciones de delincuencia organizada se han expandido a otro tipo de esferas que no hemos todavía podido identificar con cierto realismo. Por ejemplo, hay en México una serie de fenómenos asociados a estos, como por ejemplo, que no sólo hay mercados ilícitos de drogas, por ejemplo, hay mercados ilícitos en términos de los robo de autos, al tema de las economías ilícitas de cigarros, de múltiples, digamos, mercancías que todavía no sabemos cómo es que estas economías están funcionando paralela o en relación a las diferentes actividades económicas que, digamos, distinguen a México. Y esto lo digo por lo siguiente, porque de alguna forma el énfasis en el mercado de drogas ha criminalizado muy específicamente un cierto tipo de actores que nos ha impedido ver otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, en términos de globalización de mercados ilícitos, gran parte de los precursores químicos, por ejemplo, para producir drogas sintéticas, que son el problema para mí, uno de los problemas mayores en términos de consumo de drogas, es que gran parte de estos mercados provienen de precursores químicos de ciertos países que no se pueden, digamos, regular en cierta forma, no se pueden identificar en términos de la gran cantidad de relaciones comerciales, de mercancías que fluyen y que, sin embargo, estos precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, por ejemplo, sigue causando un enorme daño a la población, sobre todo juvenil. Esto no lo teníamos hasta antes del 2006 ni 2008. La transformación del mercado de drogas, por ejemplo, en términos de la incidencia de las drogas de cuarta generación, ha cambiado radicalmente las prácticas de consumo, el tipo de sujetos que están consumiéndolo, que casi es similar, por ejemplo, a la expansión del consumo y producción del PACO, por ejemplo, en Argentina, el crack en Brasil, que están generando una multiplicidad de poblaciones dependientes con efectos en la salud sumamente graves. Esto es un sector sumamente criminalizado que no ha podido, por ejemplo, tanto el gobierno federal como los estatales, no han podido identificar algunas áreas en las cuales, por ejemplo, cómo se puede remediar esta situación. Y no se puede porque, en parte, la política que está enfatizada a la prohibición de drogas, por ejemplo, está cada vez más centrada en el tema del consumo, tráfico, pero no hay una serie de programas alternativos o de otro tipo que nos puedan ayudar a comprender cómo generar una disminución en los efectos. Otro tema que está asociado, por ejemplo, a esto es cómo estos mercados de drogas también se relacionan con otros mercados ilícitos que son sumamente, digamos, grandes en términos de los costos de violencia, los efectos de violencia a las personas, como los efectos monetarios o económicos. Trata de personas, como dije, mercados ilícitos, incluso mercados ilícitos de mercancías como minerales que están cada vez también saliendo. Todo esto, lo que quiero decir al final, en conclusión, es que asociado al tema de la inseguridad y de la violencia, hay una serie de problemáticas que yo le llamo de economías ilícitas que están generando, que son los principales puntos, escenarios, desde los cuales se están generando resortes hacia la producción de violencias y que cada vez no los estamos identificando y que la respuesta del Estado es siempre, digamos, estar generando una serie de discusiones que en lugar de abrir el tema, lo cierran en esos términos. Entonces, el primer punto yo diría que tenemos que pensar el tema de la seguridad o inseguridad asociado a que realmente cómo se están generando estas economías ilícitas y cuáles son a nivel mundial, digamos, las relaciones que se establecen entre el mercado público, el mercado privado, lo legal o lo ilegal, y eso es lo que está, digamos, en un primer momento produciendo para mí una serie de problemáticas en torno a violación de derechos humanos, inseguridad, violencia y efectos, digamos, que podemos verlo más adelante. Gracias. Ya nos dividimos el… Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias, Alejandra. Y como decíamos, es un privilegio poder estar en CEU, es un privilegio siempre poder regresar a la UNAM. Y pues con la temática que se tiene, yo quisiera presentarles un mensaje que tuve la oportunidad de dar hace más de seis meses, pero que de veras queda ni mandado a hacer a lo que vamos, estamos hablando hoy. Ok. Entonces, oye, con eso me gasto mi primer tiempo de bloque. Ok. Oigan, no, no se… Cuando estábamos practicando… Está bien. El sonido, sobre todo. El sonido, sí. El sonido, sí. El sonido, sí. El sonido, sí. Hace años, al iniciar, junto con otros reconocidos ciudadanos, mi participación en este Consejo Nacional, afirmé que confianza y tiempo eran recursos muy escasos en nuestro país. Hoy, como representante de la sociedad civil, considero que a pesar de algunos avances, nos encontramos en un escenario aún más complejo y adverso. Soy padre y soy mexicano. A nombre de muchos ciudadanos, esta tarde les hago una pregunta. La seguridad pública de México requiere de la voluntad y el compromiso de un sistema político que mantiene vicios y que impide ensanear nuestras instituciones y recobrar la paz y la tranquilidad que merecemos. Winston Churchill afirmó que no sirve de nada decir que hacemos nuestro mejor esfuerzo si no logramos realizar lo que es necesario. Menciono la frase para convocar a quienes estamos en esta mesa a reflexionar sobre el estado en que se encuentra la seguridad nacional y, de paso, el país. ¿Cuál será nuestro regalo? Pregunto de nuevo a todos ustedes. Aún tenemos pendientes fundamentales como definir claramente el papel de nuestras Fuerzas Armadas para que no continúen en tareas que no les corresponden. Mejorar el nuevo sistema de justicia penal y evitar que la llamada puerta giratoria siga minando la confianza ciudadana. E incluso debatir la manera en que podemos darle a nuestros buenos policías que les demos los derechos mínimos que ni la propia Constitución contemple. Y luego está la corrupción, el astre de nuestro país. Por mucho que hagamos a favor de la seguridad, los avances no reflejan una mejoría para el ciudadano promedio porque sigue siendo testigo o víctima de delitos que solo pueden explicarse por medio de la impunidad, las complicidades, las fallas de coordinación y la ausencia de autoridad. Lo que le permite al crimen llenar los vacíos que dejan muchas instituciones en prácticamente todos los niveles de gobierno. ¿Cuál será nuestro legado? Mientras no rebuscamos la enorme desigualdad que priva en nuestra nación, no garanticemos servicios de salud y de educación de calidad, de espacios públicos seguros, de puestos de trabajo dignos, no podremos competir con la oferta que hace el crimen a muchos ciudadanos. La seguridad no puede reducirse a patrullas, policías y pistolas. Se trata de un ambiente en el que la sociedad es corresponsable y las instituciones garantizan un estado de derecho pleno, sin privilegios y sin compadrabasos. Durante este periodo, como invitado permanente, he sido testigo de los obstáculos que todavía enfrentamos y de la debilidad de un sistema político al que le urge cambiar. Aquí están las mujeres y los hombres que tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de sus gobernados y de los ciudadanos en general. Sin embargo, aquí mismo compartí el espacio con gobernadores que no eran parte del problema, sino eran el problema mismo, de fiscales que controlaban el crimen en sus entidades, sentados en el mismo y máximo órgano que tiene México para determinar sus políticas públicas de seguridad. Por eso les insisto, ¿cuál será nuestro regado? No obstante, existen logros que nos dan cierta esperanza. La información con la que cuenta ahora el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el mejor diagnóstico a la mano sobre el estado en que se encuentran nuestras policías. La calidad de los datos de Plataforma México o la creación de unidades antisecuestro confiables son pasos adelante que debemos de reconocer. Aquí mismo también encontré mexicanas y mexicanos comprometidos con su país. En particular, los miles de policías, federales, estatales y locales, soldados y marinos que están en estos momentos cumpliendo con su deber. Señor presidente, quedan meses complicados para un titular del Ejecutivo y al mismo tiempo los que podrían hacer la diferencia para México. Usted tiene la oportunidad de encauzar el cambio real que le manda a la sociedad para enfrentar amenazas y que ya no solo son nacionales, porque ahora también vienen las del exterior. Estamos en medio de una negociación comercial internacional histórica, justo en el momento en que la competencia electoral ocupará la agenda nacional. Esta puede ser la última oportunidad para separar la política de la seguridad, de reconducir a las instituciones para obtener la justicia que reclamamos. ¿Cuál será nuestro regalo entonces? No tengo duda de que este sistema necesita una sacudida. sin embargo, debe de ser por la vía de la democracia, la participación civil, la transparencia y la legitimidad. Queda muy poco tiempo y la confianza es prácticamente inexistente. El juicio de la historia nos alcanzará sin remedio. Cada uno medite qué desea que los demás sepan de uno y de nuestro papel aquí. En lo personal, quiero verme al espejo y no tener que desviar la mirada por saber que solo pude hacer mi mejor esfuerzo, cuando lo que urge es hacer lo necesario para mejorar a mi país. Gracias por su atención. Te toque. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como decía el doctor Bertman, esta intervención toca muchos de los temas que nos convocan en esta mesa y sobre todo, digamos, el hecho de que haya sido dada esta intervención ante el Consejo de Seguridad Nacional, es algo que nos gustaría mucho discutir después. Pero ahora le damos la palabra a la licenciada Elsa Conde, que va a introducir un tema central, digamos, dada tu especialidad a este debate, que es la perspectiva de género. Gracias. Gracias, muy buenos días y agradezco mucho la invitación, también la presencia de mis compañeros aquí en este panel. Decirles que generalmente ubicar el problema específico de cómo enfrentan las mujeres desde su vida cotidiana al tema de la violencia, la inseguridad y sobre todo el reto de su respeto a los derechos humanos, cuando el contexto que tenemos en la actualidad es un contexto tan complejo, donde pareciera que hablar específicamente de lo que nos sucede a las mujeres, pues a veces suena como si tuviéramos la intención de marginar el problema de lo que implica para la sociedad el gran problema de derechos humanos, inseguridad, y de acceso a la justicia también. No obstante, bueno, pues la tarea justamente de hablar de estos temas desde una perspectiva de género es claramente hacer un diagnóstico de cómo viven las mujeres, este que es un gran problema nacional, en su vida cotidiana. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que evidentemente no es ajeno justamente a estas tendencias que tenemos en la actualidad de cada vez mayor violencia. Más bien, las cifras lo que nos demuestran es que evidentemente en la vida de las mujeres se refleja y se refleja con mucha mayor gravedad estos que son los grandes problemas de seguridad. Y para eso, bueno, las estadísticas que tenemos que logramos tener en la actualidad, cuando se logra visibilizar realmente el problema de la violencia de género, que así le decimos, y que no es más que el conjunto de todas esas violencias que viven las mujeres en la cotidianidad. O sea, me estoy refiriendo a la violencia doméstica o la violencia que en la actualidad se conoce como violencia familiar, a la violencia en el noviazgo, a la violencia en la pareja, también la violencia comunitaria y por supuesto a la más grave, que es la violencia feminicida. En la actualidad en las leyes, nosotros podemos encontrar hasta 21 tipos y modalidades distintas de violencia específica que se cometen contra las mujeres en este contexto y pasa por estas que ya mencioné hasta la violencia obstétrica, por ejemplo, que se da básicamente frente a la tensión del parto, embarazo y puerperio y también la violencia política que se incrementa en estos momentos y bueno, ustedes saben perfectamente que en este momento ya van por lo menos seis candidatas asesinadas. Eso es, digamos, violencia extrema. Ahora, este conjunto de violencias que le llamamos violencia de género se vincula con otro tema que es muy importante y que sobre todo se expresa cuando hablamos de violencia feminicida, que es la falta de actuación del Estado con todas sus instituciones para prevenir, erradicar y sancionar y sobre todo atender este tipo de violencias. Entonces, una de las cosas que en la actualidad por lo menos desde el feminismo y a las feministas nos preocupa es que se entienda claramente que las violencias de género se van a agravar frente a la inacción del Estado para hacer frente a este tipo de violencias y es, digamos, muy claro cómo las estadísticas nos muestran cómo del 2006 a la fecha estas violencias de género que siempre han sido complejas, graves porque la violencia en contra de las mujeres, las feministas decíamos con anterioridad, decíamos nuestra tarea era desnaturalizar la violencia de género. ¿Qué significaba eso? Bueno, ubicar tanto en la sociedad como en las familias y en las propias vivencias de las mujeres que la violencia no es natural, que la violencia tiene que ver con estructuras culturales, con estructuras familiares que la naturalizan, pero que eso no es natural y esa era nuestra tarea. En la actualidad es no solamente desnaturalizar la violencia, sino también desnormalizar, porque la violencia se ha convertido en algo cotidiano, es que algo que se ha normalizado y eso fundamentalmente tiene que ver con esta falta de inacción del Estado. Entonces, si sumamos por un lado la falta de conciencia en la sociedad de que la violencia es un problema social, de que no se termina de ver como un problema social, de que se sigue viendo como algo privado que tiene que ver con los espacios privados y por otro, la falta de actuación del Estado contundente para prevenir estas violencias, entonces lo que tenemos es el incremento de esta violencia cada vez mayor y dramático, porque solamente les voy a pasar unas cifras que me gustaría en la segunda intervención profundizar, porque sí quiero profundizar en el tema del feminicidio, que desde mi punto de vista está vinculado con esta violencia feminicida que yo les comentaba, el incremento de asesinatos de las mujeres y sumado con la falta de inacción del Estado mexicano. Hasta el 2006, el promedio de mujeres que morían en nuestro… bueno, que morían, que eran asesinadas en nuestro país, era de cuatro. En la actualidad, tenemos promedios de 7.5 hasta el 2017 y en el 2018, en los primeros dos meses, porque de las cosas que se han ido ganando son estas estadísticas de violencias contra las mujeres con perspectiva de género y que una puede encontrar en las estadísticas del Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dicen que de enero a la fecha el promedio es de nueve mujeres. Entonces, nueve mujeres diarias que son asesinadas. Si son clasificadas o no como feminicidios, eso, digamos, es otro cuento, pero la cuestión es que son nueve mujeres asesinadas cada día en nuestro país. Ahí, evidentemente, hay un parte de aguas y este parte de aguas pues está vinculado con la problemática que ya pusieron aquí mis compañeros en la mesa y en el segundo bloque a mí me gustaría hablar de los mecanismos, porque uno de los mecanismos que actualmente se tiene es el mecanismo de las alertas de género y cómo están funcionando estos mecanismos para enfrentar esta inacción pues del Estado mexicano. Entonces, resumiendo, porque ya me quedan 30 segundos, es decirles que la violencia de género en este marco amplio de problema de inseguridad, de falta de respeto y de garantía de los derechos humanos de las mujeres y de acceso a la justicia, uno, está vinculado con que todavía sigue siendo un problema que se cree es de la vida privada y no es un problema público y por lo tanto no hay una política de Estado ni políticas públicas para enfrentarlo y la segunda, la falta de Estado que tenemos en la actualidad para enfrentar justamente todo este conjunto de violencias. gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por esta primera ronda de intervenciones. Quisiera además destacar algunos puntos de convergencia y a la vez, es decir, lo que me parece muy rico de esta mesa es cómo tenemos actores que están involucrados con estos temas desde muy diferentes trincheras, desde muy diferentes escalas de intervención y de análisis y es rico entonces contrastar las convergencias que hay en esto pero a la vez pensar en la especificidad de sus miradas. De las cosas que nos dijo el doctor Salvador Maldonado destaca esta, es decir, el conocimiento que tenemos acerca de cómo opera el crimen a nivel local y lo que él nos dice es que la mirada al concentrar la mirada en los cárteles no se está pudiendo ver y entonces por tanto las políticas no están reflejando la multiplicidad de economías ilícitas que generan violencias a nivel muy cotidiano y que no necesariamente están entrando digamos ni a las estadísticas ni a los discursos ni a las políticas públicas eso me parece un tema central. El otro tema que me parece central que tocaron los distintos ponentes es la cuestión del papel del Estado en la intervención que hace el doctor Bertman ante el Consejo Nacional de Seguridad digamos una de las partes que me parece más fuertes y contundentes es cuando dice yo vi a fiscales y gobernadores aquí que no sólo no estaban resolviendo el problema no eran parte del problema eran el problema y aquí eso lo platicaba con el doctor Maldonado antes de empezar él lo ha visto a nivel local la dificultad para diferenciar estado de crimen en diferentes contextos y me parece que eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y la otra cosa que creo que es muy importante es como la experiencia de la violencia de las violaciones a derechos humanos de la inseguridad es muy distinta para distintos ciudadanos hay diferencias regionales que tenemos que tomar en cuenta hay diferencias es decir no es lo mismo la violencia que experimenta un campesino de guerrero que una mujer en Iztapalapa que un empresario en el norte de México y cómo podemos tratar de entender estas especificidades de la violencia de la inseguridad y a la vez pensar en soluciones macro y digamos creo que eso es una de las de las cosas que me gustaría poner preguntarles en esta segunda intervención y es digamos cuáles son los mecanismos o cómo enfrentan las víctimas de estas violencias que como vimos son múltiples esta digamos la violencia o la violencia de género o digamos lo que enfrentan en el contexto rural de Michoacán los padres de desaparecidos las víctimas de violencia de género qué recursos tienen hoy para hacer frente a la inseguridad y qué papel juega el Estado frente a estos recursos el Estado ayuda el Estado impide eso me gustaría pedirles que discutan y también creo que una de las cosas que pueden destacar en esta segunda ronta de intervenciones es cuando hablamos de sociedad civil y cuando hablamos de las intervenciones de la sociedad civil estamos hablando por un lado de los colectivos de madres que buscan a sus hijos en Michoacán hasta la propia intervención del doctor Luis Berman como miembro de la sociedad civil ante el Consejo de Seguridad es decir tenemos escalas muy distintas y hay que pensar también en esta multiplicidad de actores que conforman eso que llamamos la sociedad civil entonces concretamente mi pregunta es desde las distintas trincheras en las que ustedes participan cuáles son los mecanismos que tiene hoy la sociedad civil para hacer frente a estas problemáticas y cuál es el papel que el Estado tiene de acompañar coadyuvar o no a la sociedad civil en estos contextos 7 minutos ok bien gracias quisiera solo precisar antes de pasar a dar una opinión sobre los instrumentos o las distintas maneras en que instrumentos tiene la sociedad civil para hacer frente a la problemática de violencia e inseguridad una cosa cuando estoy hablando sobre esta implicación entre Estado crimen o algunas instituciones algunas burocracias muy localizadas o no a niveles altos o bajos lo que estoy dando a entender lo que quiero comunicar es que cada vez en México tenemos más una tendencia a estigmatizar e identificar el tema del crimen organizado como un problema de delincuentes como un problema de traficantes de droga como un problema de digamos estructuras criminales que están digamos cuidando este tipo de relacionado básicamente con el tema de drogas múltiples países África por ejemplo es un caso así emblemático de cómo la imbricación de grupos asociados a la delincuencia organizada han cruzado fronteras que han sido muy muy peligrosas para la procuración de justicia por ejemplo es decir en África Benin Nueva Guinea y demás son prácticamente estados colapsados en donde digamos no hay una clara delimitación entre lo que es un estado y un no estado o lo que en algunos momentos alguien ha señalado algún académico como hay otros estados que realmente existen en las sombras a diferencia de lo que es el estado oficial lo que quiero decir aquí es es que como lo decía el doctor Luis es cada vez más complejo para sobre todo para investigaciones académicas tratar de hacer una frontera de cruzar una frontera en lo que en lo que es un ejercicio digamos burocrático de una política pública de un ejercicio presupuestal de una presión de una cooptación de una asociación con múltiples actores que llevan a cabo una serie de presiones para encauzar un tipo de política de ejercicio hacia ciertos fines esta situación no la hemos estado viendo mi mayor preocupación acá en México es que de los años de los últimos años lo que hemos estado experimentando es esta relación entre la expansión de la corrupción impunidad pero también con la expansión o la corrupción de instituciones que tienen que ver con el repito con una alianza con una presión con una asociación que para fines digamos de ejercicio discrecional de presupuesto pues obviamente presentan expanden este tipo de asociaciones todavía tenemos muy poco conocimiento por ejemplo sobre lo que pasó en algún momento con las famosas licitaciones con los famosos emoches y demás que eran realmente escandalosos a nivel de los municipios en México y esto parecía un tema muy localizado pero el nivel digamos de corrupción se había asociado a niveles de que yo le llamo de delincuencia organizada en donde ya era muy difícil poder cruzar esos límites el doctor Luis lo ha señalado fiscales gobernadores pero a nivel local a mí me parece una problemática todavía mucho más compleja y esto me lleva a otra cuestión en donde hablar de instrumentos acerca de los que tienen la sociedad para poder hacer frente a esto pues implica todo un conocimiento sobre realmente cómo está funcionando los diferentes tipos de gobiernos de planes de gobierno para ver hacia dónde se están canalizando digamos los proyectos las acciones las demandas que ellos digamos los gobiernos tienen en sus manos y aquí a mí me parece que una cuestión fundamental que ha sido todavía muy poco discutida muy poco abierta a debate por ejemplo es la función del sistema anticorrupción hay casi varios estados que no han instalado sus comisiones estatales ni tienen digamos autonomía en las propias comisiones anticorrupción que digamos mandata la ley una un área que a mí me parece muy importante que debería de ser un área completamente independiente como lo es pero como con otro tipo de contrapesos y que sean realmente acciones que lleven a una sean vinculantes digamos como en el derecho se menciona porque de pronto esto como lo sabemos muchas leyes en lugar de crear de amortiguar de disminuir los problemas los burocratizan tanto que terminan siendo un problema y yo creo que muchos sabemos por ejemplo el tema de las víctimas de violencia la asociación de desaparecidos en donde muy poco avanza el tema y hay enredos burocráticos que casi son imposibles de cruzar en beneficio de las víctimas esta cuestión me lleva a otro punto acerca de los instrumentos que se tienen como ustedes todos sabemos méxico ha firmado tratados internacionales de primer nivel tiene en algunas áreas las mejores leyes que se pueden ver en temas de protección de derechos humanos en temas de participación en el proyecto que mencionaba Alejandro nosotros estamos Alejandra estamos viendo por ejemplo toda la normatividad que empodera por ejemplo en teoría a la ciudadanía leyes de participación ciudadana derechos por ejemplo de plebiscito etcétera 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 y todas esas leyes quedan finalmente como en letra muerta porque no se ejercen porque no hay mecanismos y no por yo me resisto a pensar que no es por apatía sino es porque ese tipo de leyes se meten en un juego político muy complejo que termina siempre burocratizando gran parte de las iniciativas que se tienen desde el nivel de la sociedad entonces allí lo que yo estoy visualizando es que hay efectivamente varias normatividades que se pueden usar positivamente para empoderar para ampliar la participación ciudadana pero en temas por ejemplo de participación que no afectan a veces que simplemente embellecen un poco como el el mecanismo de participación ciudadana pero a otros niveles como el sistema de corrupción no tenemos realmente o sea no hay manera en cómo puede uno ver cómo está funcionando cómo se están distribuyendo los presupuestos cómo se están ejerciendo y cada vez más en México encontramos experiencias de estados y de municipios en donde hay una opacidad enorme y también en parte porque estos estados y municipios tienen leyes muy ad hoc que son leyes muy locales que por ejemplo pueden ellos aprobar una iniciativa de que la figura de peculado dure por ejemplo un año y ya el presupuesto se fue los presupuestos que no se ejercieron se van a otros a otros rubros a otras inversiones que nadie sabe para dónde va entonces realmente tenemos un problema allí que de monitoreo que no sabemos cómo digamos afrontarlo en temas de esas leyes que en teoría están pero que no 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 permiten hacer una supervisión un seguimiento mucho más específico que vaya simplemente más allá de la denuncia pública esa es alguna primera parte que puedo aportar bueno yo 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 diría que todo todo problema tiene orígenes tiene causas y tiene consecuencias a cualquier tema que queramos tocar o o estudiar o o más que nada vivir y cuando hablamos de nuestro sistema porque nos guste o no nos guste es nuestro sistema en el que vivimos en México mientras la fórmula siga siendo corrupción colusión e impunidad como bien dijo Salvador podremos hacer leyes quitar leyes hacer propuestas pero el sistema sigue siendo un sistema perverso un sistema macabro que pareciera que está diseñado para que así funcione que no es un sistema que se ha descompuesto es un sistema que está diseñado para eso entonces para mí a veces me queda muy claro entender muchos de los problemas que estamos viviendo cuando digo bueno a ver en dónde está la corrupción aquí en dónde está la colusión aquí el nivel de impunidad en el que ustedes quieran va a estar a su máxima expresión y en dónde está la simulación y pues de esa manera te vas dando cuenta que les repito casi a cualquier tema que queramos ver lo vamos a encontrar todo eso y en esto yo no creo que sea nada más los últimos 10 años ni nada más los últimos 18 años sino que este sistema en el que hemos vivido al menos pues para los que podemos tener un poquito ya de memoria útil yo pondría desde 1970 a la fecha es que ha estado basado en la simulación ha estado basado bueno no basado pero con un altísimo contenido de corrupción de colusión que nos genera esta impunidad que cuando el sistema empieza a tener modificaciones digamos 1997 2000 pues todavía ahí sí se desfasa y ya no tiene ni los controles que llevaba antes que no quiero decir que fueran buenos o correctos pero eran los que estaban y entonces hoy pues se va potencializando mucho más a vivir las consecuencias que estamos viviendo hoy entonces si no logramos que se modifique que se cambie el sistema y vuelvo yo no hablo de ser radicales ni hablo de tendencias ni de un lado ni de otro lado sino un sistema que efectivamente genere las oportunidades podremos seguir platicando aquí dentro de 10 años y vamos a estar hablando exactamente de lo mismo el crimen prolifera cuando se generan los vacíos los vacíos de autoridad los vacíos de poder y que alguien siempre va a llegar a ocuparlos gracias a mí en este bloque si bien me gustaría centrarme en el mecanismo de alertas de género que seguramente ustedes conocen y han escuchado quisiera recuperar de mi intervención anterior esta esta cuestión de lo que ha significado la actuación del Estado para hacer frente a la violencia que viven las mujeres y me gustaría que recordemos que evidentemente el Estado cuando nos referimos al Estado por un lado estamos hablando de la actuación de los tres poderes del poder judicial del legislativo y por supuesto del poder ejecutivo ¿cuál es el papel de cada uno de estos tres poderes para hacer frente a la violencia? esa sería como la la primera pregunta y la segunda es cómo fortalecer las capacidades estatales ahí donde se ha abandonado las tareas que se tienen y por otro lado bueno cómo fortalecer las capacidades de la sociedad civil también para ser parte de la solución de este problema que tenemos como sociedad entonces ha habido desde mi punto de vista un incremento de las capacidades en el poder en el poder judicial es decir en la Suprema Corte tenemos en la actualidad una serie de sentencias que es muy importante me parece que la sociedad se pueda reapropiar las tenemos como en varios temas en el tema que me corresponde la sentencia del caso Mariana Lima Buendía es una sentencia de primerísima importancia porque ahí está estableciendo claramente cuáles deben ser las directrices para investigar el delito de feminicidio y la digamos la Suprema Corte está por un lado recuperando otro instrumento de primerísimo orden que es la reforma de derechos humanos del 2011 que desde mi punto de vista es un parteaguas y es lo que ha logrado que en la actualidad podamos tener este tipo de sentencias esta reforma constitucional del 2011 también para enfrentar todo el tema de seguridad y el tema de derechos humanos pues es desde mi punto de vista la herramienta más relevante y sobre todo porque los tratados internacionales los pone exactamente al mismo nivel que todas las leyes mexicanas y en este sentido digamos que el principio pro persona y también todo lo que se llama el bloque de constitucionalidad pues nos están dando a la ciudadanía una herramienta muy importante ahora este poder legislativo que logró esta gran reforma del 2011 no ha digamos actuado exactamente con la misma solidez cuando aprobó esta importante reforma que con todas las leyes secundarias que me parece que en el momento están sobre la mesa y ahí es donde efectivamente las las y los políticos las y las autoridades se convierten no en la parte de la solución sino en parte del problema porque evidentemente si hubiéramos avanzado con una serie de legislación que pudiera darnos certeza de que esta reforma realmente iba a construirse a constituirse en una ley secundaria que nos dé certeza a la ciudadanía seguramente estaríamos hablando de otro tipo de marco legal para hacer frente pues como lo que se ha dicho aquí a la corrupción a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia el tercer mecanismo al que me quiero referir que es propiamente al mecanismo de las alertas de género pues es un mecanismo que viene en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un mecanismo impulsado promovido luchado ganado por el movimiento feminista y básicamente lo que nos está diciendo es cómo debe de actuar el Estado es decir con sus tres poderes ahí en contextos de violencia feminicida es decir en contextos donde se está dando esto que yo decía antes violencia de género con falta de actuación del Estado ese es el contexto de violencia feminicida y son medidas emergentes urgentes que tendría que estar tomando un Estado los municipios para hacer frente a este tipo de violencia y para lo cual lo primero que debe de tener pues es un diagnóstico y lo que vemos que se expresa en estos mecanismos de alerta de violencia de género es por un lado que están supliendo realmente la falta de política pública del Estado es decir si nosotros vemos cómo se ha implementado la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia vemos uno que el programa que dice la ley que debería de estar es un programa que existe pero que no se implementa es un programa que debería de tener recursos pero que no solamente no los tiene sino que ha ido disminuyendo ese recurso del 2011 a la fecha y en tercero que evidentemente no tiene una digamos una corresponsabilidad con lo que significa la política en los estados y la política en los municipios porque hay un grave diseño de política pública por lo menos en lo que tiene que ver con la dependencia que siguen teniendo la mayor parte de los estados en nuestro país y más los municipios ustedes han escuchado la discrecionalidad de los ramos por ejemplo el 28 el digo perdón el 23 de cómo se cómo este ramo se ejecuta y que tiene que ver básicamente con este tipo de 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 políticas que finalmente por ejemplo en el tema de violencia pues no hay una direccionalidad clara de hacia dónde dirigir estas políticas y el recurso que tendría que llegar llega por de manera muy discrecional a los estados hay por supuesto el tanto el ramo 33 que tiene reglas muy claras para llegar a los municipios pero donde prácticamente los municipios tienen todo perfectamente etiquetado y acotado para actuar y por supuesto también el ramo 28 en este sentido decirles que pues evidentemente necesitamos desde mi punto de vista pues un gran diseño y que no vamos a poder superar este tipo de de problemas si no hay un diseño de toda la institucionalidad donde evidentemente participen las personas que saben de los problemas las personas que todos los días viven cotidianamente estos problemas y que hasta ahora pues se sienten ajenos y donde también aquí también se ha mencionado la desigualdad y la pobreza sigue siendo pues el caldo de cultivo de todos aquellos grupos que se han ido apoderando del territorio pero básicamente en el tercer órgano de gobierno que son los municipios y creo que es importante que nuestra mirada se dirija allá a esta política fiscal a esta política de diseño que se tiene hacia los municipios porque la dependencia y el abandono de los territorios y de los municipios es realmente muy grave si ustedes ven los mapas focalizados de dónde está la mayor violencia que se ve hacia las mujeres está ahí en esos municipios y está en esos municipios donde evidentemente el abandono del estado es muy evidente y un ejemplo nada más para terminar muy clarito lo ven con el tráfico de gasolina o sea los huachicueleros como se le llama o sea se ha incrementado en un estado que evidentemente siempre había tenido problemas de violencia de género con el problema de los huachicueleros se incrementó y se incrementó sobre todo en aquellos municipios donde evidentemente la presencia de este tipo de crimen con este tipo de mercado ilícito pues empezó a funcionar y empezó a funcionar porque pues se dan todos los problemas que ya se pusieron aquí en la mesa gracias bueno muchas gracias a los tres nos vamos deprimiendo cada vez más conforme va avanzando este día y creo que aquí se tocó bueno se tocaron muchos temas centrales un tema central y ese lo he venido digamos en los debates que se han dado en los últimos días también como en preparación al debate del domingo en que este tema va a ser tocado la cuestión de digamos la arquitectura del sistema en el cual cuáles son las capacidades reales que tiene un presidente y un digamos y el régimen el poder federal para incidir en digamos en las políticas en los diseños del nivel digamos estatal y municipal y me parece que ese es un problema enorme que tenemos que empezar a pensar si queremos imaginar soluciones a esto entonces este es un tema que me parece central que se tocó aquí y el segundo es cómo efectivamente existen mecanismos leyes tratados acuerdos digamos que empoderan a las víctimas pero cómo caen en letra muerta y creo que son dos temas centrales que me gustaría que discutamos en esta tercera ronda de intervenciones y es digamos sobre las propuestas primero las propuestas que vemos que están ahorita poniéndose sobre la mesa de parte de los candidatos y de sus equipos digamos qué es lo que están proponiendo y qué es lo que nosotros quisiéramos que propusieran desde digamos desde ya en términos concretos a mí me gustaría que se ponga sobre la mesa qué van a hacer sobre la ley de seguridad interior o cómo pretenden abordar el tema de la relación entre seguridad y derechos humanos o el tema de la prevención o de la política de drogas o el tema de las víctimas de la impunidad es decir son temas enormes que efectivamente no se van a poder resolver en seis años ni en diez y que como decía Luis Bergman no vienen de los últimos 18 años es decir son constitutivos de un sistema pero digamos lo que tenemos sí son candidatos unas elecciones que se nos vienen enfrente qué esperaríamos de los candidatos sobre los temas que aquí se discuten en esta mesa y también cómo la sociedad civil puede efectivamente ayudar a impulsar que estos temas no se queden en digamos pedir compromisos concretos etcétera y aquí sí me gustaría pedirles que nos hablen desde su área de experiencia o sea Salvador ha estado haciendo trabajo de campo etnográfico es decir ha estado en los municipios de Michoacán hablando con las personas con los miembros de la iglesia con madres digamos que están haciendo frente a estos problemas que viven cotidianamente a mí lo que me gustaría es cuando nos habla ahora que vamos a hablar de propuestas pensando en ellos ellos qué querrían de la misma manera digamos alguien que tiene acceso a los que están tomando las decisiones a nivel nacional digamos desde en ese nivel qué queremos cuáles son los compromisos que quisiéramos que hagan los candidatos y en el caso digamos de la cuestión de género también bueno abrimos una tercera ronda de preguntas perdón antes de eso están circulándoles unos papelitos si tienen preguntas por favor ahorita se los van a pasar a recoger para después poder abrirlo a preguntas del público bueno voy a voy a a enfocar mi mi tercera intervención en solo en el aspecto de seguridad y particularmente en los efectos que puede tener una no discusión en de parte de los candidatos sobre realmente qué está sucediendo acerca de 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 este fenómeno creo que todos lo sabemos para empezar las propuestas que se han ido filtrando o más bien los los dichos que se han ido filtrando realmente no tienen mucho contenido o sea no hay nada de contenido en temas de seguridad más que van a combatir la inseguridad con más menos con la fuerza del estado otros con algunas alternativas por ejemplo sobre amnistía y demás quiero referirme básicamente a estos puntos primer lugar creo que me parece que sigue existiendo un profundo desconocimiento sobre realmente el papel el estado actual de nuestra seguridad o inseguridad en México y sigue habiendo un gran desconocimiento porque en primer lugar no veo yo ningún tipo de propuesta que realmente por ejemplo tome algún fenómeno en particular de la seguridad como un tema central de debate nadie ha tomado por ejemplo el caso de la ley de seguridad interior que bueno todos entendemos es una ley que está ahorita en debate en análisis más bien en la en la en la en la Suprema Corte pero nadie está tomando este punto hay algo que el doctor Luis señaló por ejemplo que me parece muy importante relacionado con esto el papel de las fuerzas armadas o el papel en general de las fuerzas de seguridad del estado si siguen teniendo el mismo papel digamos en términos de sus funciones no hay yo lo que donde yo veo no hay una una realmente una reforma a profundidad que tenga que ver por ejemplo sobre rendición de cuentas simplemente es decir algo que hace tiempo se planeó desde por ejemplo las fuerzas armadas decir que iban a presentar casos sobre cómo qué tipo de operativos y demás todo eso se ha quedado la ley de seguridad interior como todos sabemos es una ley que faculta define el privilegio de los aparatos de seguridad del estado para intervenir en ciertas situaciones a mí ese tipo ese debate ya lo lo escribí en algún en algún medio y una cosa que no hemos visto por ejemplo lo de la ley de seguridad interior es que la regulación la supuesta regulación de todas las fuerzas armadas del estado va acompañada del despliegue de una estrategia de intervención federal que nosotros casi no hemos puesto el foco en el análisis no sólo es temas de fuerzas armadas sino es por ejemplo en qué condiciones se hace una declaratoria de de emergencia en qué contexto se hace una declaratoria de seguridad interior lo tiene que hacer el presidente a juicio o en consulta con con el con la cámara de diputados con la cámara de senadores pero no sabemos bien qué es el contexto en el cual ese tipo de escenarios se pueden digamos desplegar porque no sólo repito ese tema de fuerzas armadas sino es también intervención federal y creo que ahí hay un antecedente muy importante la intervención federal que se generó en Michoacán tenía mucho que ver con ese tipo de intervención en temas de estados que habían sido identificados como estados controlados por el crimen organizado esa ley digamos nadie lo está señalando nadie está definiendo qué es lo que va a cambiar y sobre todo es algo muy importante que está aquí todos sabemos que hay un problema enorme con violencia con seguridad con el papel de fuerzas del estado con también la capacidad que tiene el crimen organizado que no que es algo que también no se ha debatido o sea el crimen organizado tampoco digamos se puede ver como un actor que simplemente se puede digamos desarticular simplemente con una intervención de desarme y demás como dije el crimen va más allá de simplemente la actuación de sicarios o de grupos de células que se dedican a hacer digamos una especie de limpieza de ciertos sectores que no son de su relación pero no hay por ejemplo el trazo o a mí me gustaría ver por ejemplo cuál es un trazo de una estrategia de seguridad en la cual fuerzas armadas policías ciudadanía se concentre en una forma tal que pudiéramos evaluar qué tanto es efectivo o no hasta dónde es efectivo el ejército en ciertos momentos en ciertas áreas hasta dónde es importante o más importante el trabajo por ejemplo de inteligencia poco se dice sobre inteligencia hay un elemento en seguridad interior de trabajos de inteligencia pero se presume que esa inteligencia es digamos puede ser susceptible de ser utilizada para otro tipo de fines no hay digamos esa transparencia esa claridad que nosotros pudiéramos ver como sociedad en términos de la manera en cómo se pueden comportar esta multiplicidad de actores la segunda parte como decía Alejandra es ejemplificar no voy a poner el caso de Michojan pero voy a poner el caso de Guerrero y el caso de Guerrero que son las regiones más densas en términos de cultivos de amapola para el abasto del mercado estadounidense de heroína y goma de opio ustedes recuerdan llevamos desde los años 60 que son las políticas más fuertes de seguridad en Guerrero como en Michoacán y otros estados en donde están todas las fuerzas armadas o sea el ejército tiene décadas y seguramente hay información sobre el satelital de mapeo de cultivos y demás todo esto hay información de inteligencia entonces la pregunta es qué está pasando en Guerrero que no podemos ni siquiera identificar un solo líder de una banda criminal de las cuatro que operan por lo menos entonces ese es para allí donde a mí me parece que la estrategia empieza a tener muchos oscuros muchos claroscuros muchos problemas acerca de qué se hace con la inteligencia qué se hace con la actuación y creo que algo muy importante que voy a enfatizar aquí para concluir es por ejemplo a diferencia de Guerrero también lo escribí en nexos por ejemplo en Guerrero yo describí hace dos años dije en Guerrero el gobierno federal cree que la violencia criminal se va a agotar casi como por o sea natural porque no están haciendo grandes cosas a diferencia por ejemplo de Michoacán donde sí hubo una intervención donde a pesar de la crítica de la excepción que se creó por ejemplo sí hubo un trabajo así muy específico que la misión era desarticular un cártel de drogas que había llegado a un nivel de corrupción tan alto como el gobernador interino en términos de su digamos implicación en uno de los famosos videos pero claro se desarticuló una pequeña estructura arriba y todo lo que está abajo quedó más o menos intacto lo que hoy tenemos en Michoacán es esa reconfiguración tan dramática que otra vez Michoacán está en los niveles altísimos de violencia criminal y entonces ese tipo de experiencias merecen ser digamos evaluadas en un contexto de propuestas en donde los candidatos o en las elecciones nos digan bajo el análisis de este tipo de casos qué es lo que se está haciendo tanto uno como otro como actuaciones y creo que eso nos ayudará mucho a ver cómo visualizan la seguridad en ese sentido bueno se acaba el tiempo bueno yo empezando este qué le pediría a los candidatos sinceramente yo no perdería el tiempo porque lo que les pidamos nos lo van a firmar lo que les pongamos en frente nos lo van a firmar porque así es lo que nos han firmado y hasta unos hasta antenotario público y todo el asunto nos van a decir todo lo que queremos escuchar entonces tener presente que esta es una campaña política y una una campaña perdón electoral y una campaña electoral es una campaña publicitaria pues si tú vas a ir a comprar un jabón ahorita el jabón lo que te va a decir es de que te va a limpiar y que te va a oler muy bonito y que te va a decir eso que te lo cumpla o no te lo cumpla pues hasta que no lo tengas no lo vas a ver y creo que eso es algo importante que tenemos que razonar como sociedad cada quien que vote por quien quiera lo que le dé tranquilidad pero no nos dejemos ir nada más yo digo que en tres meses no se puede hacer lo que no se ha hecho en muchos años esa es una parte que yo lo pongo porque les digo el debate va a estar muy interesante y vamos a estar todos pegados viéndolo pero yo les garantizo que las soluciones a México no van a salir de ahí ni del de hoy ni del del domingo las soluciones para México van a salir en el momento que nos pongamos a trabajar que se pongan a trabajar los gobiernos y que nosotros como sociedad también nos pongamos vamos a trabajar en lo que nos corresponde esto como se soluciona mentes brillantes y mentes fantásticas déjenme poner aquí tienen a tres que son y que y que en México hay muchísimas el asunto no está en nuestra capacidad de poder diseñar las soluciones y más en el mundo es que existen las mejores prácticas los mejores casos de éxito ¿por qué entonces no se logra solucionar? y miren un problema no se soluciona nada más por dos maneras o porque no se quiere solucionar o porque no se puede solucionar al final acaban estando los dos juntos porque no se quiere pues es porque a alguien no le conviene que se resuelva o porque no se puede pues porque no sabes cómo pero al final es porque no hay una voluntad entonces yo parto yo qué le pido o qué quisiera yo ver en un presidente en un gobernador en cualquiera voluntad y compromiso no me interesa qué tan capacitados estén y qué tanto currículum tengan porque miren aquí cada vez hemos estado gobernados por la gente más preparada que existe pues entonces si nos tenemos que guiar por eso pues mejor pidamos a muchos ignorantes a lo mejor si funciona el asunto no está ahí repito porque la gente brillante está en México y si no está en México la traemos a México en vez de estarla expulsando de México entonces es voluntad y compromiso qué necesitas tener con esa voluntad y compromiso y perdónenme no soy puritano ni me vayan a confundir este por ahí no es un pero sí es importante esos principios esos valores qué te duele o sea que veamos a un niño en la calle que no tenga educación que esté desnutrido que no tenga una protección si eso no te duele pues puede estar seguro que no vas a solucionar esas cosas si no te duele y te molesta que no que hay gente que no que no ve que no nos ve iguales a hombres y a mujeres pues no lo vas a solucionar y peor aún cuando a lo mejor esos hombres o esas mujeres también todavía lo consideran que es normal que eso es parte que no exageres lo que estás diciendo no se tiene que tener una visión y se tiene que tener un proyecto y otra cosa muy importante se tiene que tener apertura y se tiene que tener una transparencia para que efectivamente las cosas se puedan hacer yo comparto a ver cuando dice Salvador este inteligencia pues caramba aquí llegamos a un punto en que todos tenemos conocimiento de las cosas y no se hace nada o sea lo que acabas de decir de Guerrero de nuevo desde les pregunto a cualquiera que tengamos memoria útil que no sabemos que en Guerrero es donde se cultiva una cantidad muy importante de las yo les voy a poner de las viejas drogas que se que se consumen ya no es inteligencia ya es dominio público ¿no? y que no sabemos que en Michoacán la desigualdad que ha habido y perdón la simulación que sufrimos hace unos años en que ya se estaba solucionando todo lo que pasaba en Michoacán y regresas a esos pueblos y esas ciudades y te encuentras que están exactamente igual como estaban hace 10, 20, 30, 40 años y déjenme sumarles y no estamos hablando de Oaxaca y no estamos hablando de Chiapas y no estamos hablando de Veracruz y no estamos hablando de Tlaxcala y no estamos hablando de muchas partes en Puebla y no estamos hablando de muchas partes también aquí en la Ciudad de México ¿no? Entonces mientras no hay esa voluntad y ese compromiso esto sigue igual ya después sí se diseña se ponen las herramientas se hace todo lo que todos sabemos que se tiene que hacer pero si no te duele que a un niño que le tienes que dar un tratamiento contra el cáncer en vez de que lo busques cómo salvarlo si le inyectan agua para ti no te importa pues entonces ¿a dónde te vas a mover más? Si no te duele que una mujer tenga que estar afuera de una clínica para que la atiendan pues entonces ¿para qué estás? ¿no? y tristemente no digo que todos pero sí existe esa desconexión entre un círculo que gobierna y el resto de todos los que estamos gracias gracias bueno primera advertencia que quiero hacer ahora para este tercer bloque es que todo lo que diga es estrictamente personal porque sí me gustaría hablar desde el activismo desde el feminismo como activismo y cómo durante los últimos pues las últimas décadas desde el feminismo cada vez que se presentan elecciones pues el feminismo con sus diversos movimientos generalmente logra ponerse de acuerdo con una agenda una agenda que es presentada a candidatas y candidatos para avanzar como en puntos mínimos ¿no? y lo que tenemos en la actualidad es realmente una gran desesperanza y una gran un gran desinterés y un gran como escepticismo respecto a las próximas elecciones y creo que eso se comparte con otros movimientos por eso digo que es estrictamente personal lo que estoy diciendo porque porque sobre todo está construido desde esta mirar al movimiento social a los movimientos de la sociedad civil y desde ahí me parece que por un lado hay como una falta de articulación de diagnóstico o sea cada movimiento tiene su diagnóstico y desde esas múltiples diagnósticos que existen entonces hay una multiplicidad de propuestas pero no hay digamos este diagnóstico compartido que podamos ubicar en el centro y decir estos son nuestros tres o cuatro problemas porque aunque yo coincido con los problemas que aquí se han puesto en la mesa el tema de la desigualdad el tema de la corrupción el tema de la impunidad el tema también de todo lo que significa la falta de respeto a derechos humanos la tentación autoritaria de tener que se expresa en las leyes que están en este momento en disputa digamos en lo judicial no hay como estos tres o cuatro puntos que digamos como sociedad civil son estos sobre los cuales vamos a hacer propuestas bien concretas y en ese sentido creo que cuando yo hablo de un fortalecimiento de las capacidades del estado yo no veo ese fortalecimiento sin la sociedad civil porque no es un problema de las autoridades y de los políticos es el estado formamos parte de eso y si no nos vemos formando parte de esas soluciones yo definitivamente creo que estamos como todavía muy lejos de alcanzar soluciones de largo plazo y lo digo desde este movimiento y desde esta lucha cotidiana desde cómo enfrentar la violencia en casa hasta cómo enfrentar el acoso el hostigamiento todo eso creo que en la actualidad esta gran fragmentación nos tiene así y además así porque creo que en el camino hemos ido perdiendo esta ubicación de lo que significan las luchas democráticas o sea sí creo que en la actualidad hay un gran vacío desde la izquierda de esta propuesta es más creo que cada vez se ha vaciado más y más la izquierda y desde ahí hay pocas realmente propuestas cuando vemos la oferta política y por eso digo hay un gran escepticismo desde el movimiento cuando vemos la oferta política pues vemos que hay más bien una tendencia a construir desde lo que decimos la derecha esta articulación y esta lucha que vemos las feministas que vamos a tener que estar dando ya próximamente que ya le empezamos a dar desde ahora estas nuevas leyes la objeción de cambiar leyes de salud para incorporar lo que es el tema de la objeción de conciencia que no es un mal en sí pero lo que sí está terrible es que no existan condiciones para atender a las mujeres que por derecho por ejemplo tendrían que acceder a un aborto por violación por poner un pequeño ejemplo de lo que van a significar las luchas que se van a tener que dar en el futuro y creo que si lo extrapolo a otros movimientos pues es más o menos este tipo de luchas que se van a tener que dar y en segundo lugar me parece que también necesitamos un cambio de enfoque un cambio de enfoque en las autoridades en los políticos y también en la ciudadanía porque simplemente el problema de drogas lo hemos dicho desde muchos lugares no es un problema de seguridad tendría que estarse viendo como un problema de salud y de derechos humanos o sea si realmente le importa a la ciudadanía y al Estado necesitamos un cambio de enfoque porque efectivamente el tema de los cultivos de amapola que están en Guerrero pues sabemos desde hace mucho tiempo que ahí se cultiva pero la desigualdad y la pobreza no ha cambiado en esa región y tampoco el enfoque porque exactamente las políticas que se aplicaban hace 70 años erradicar cultivos etcétera son exactamente las mismas políticas que se tiene en la actualidad pero sí ha cambiado el contexto y si no cambiamos la mirada me parece que es muy complicado y creo que ahí es donde justamente empieza como la necesidad de los consensos es decir cómo logramos consensar enfoques de salud de derechos humanos cuando enfrentamos por ejemplo el problema de las drogas y por supuesto también incorporando algo que es lo último que voy a decir incorporando una perspectiva intercultural porque no terminamos de apropiarnos de que estos lugares donde ocurre todo eso que yo les digo si vemos los mapas están perfectamente bien ubicados donde se dan este tipo de cosas es donde sigue por un lado una gran presencia de indígena donde no terminamos de asumir que somos un estado multietnico y pluricultural y donde las políticas claramente de Asia estas poblaciones siguen siendo desde esta ubicación asistencialista donde no estamos mirando a los otros como pares donde seguimos con esta cosa de los indígenas con políticas que más bien van a paliar la pobreza y si no logramos tener esta visión de estos lugares con una visión como nuestros pares con todos sus derechos y con todas sus libertades pues definitivamente creo que si seguimos insistiendo en el enfoque de pobreza y no desde reconocer las desigualdades me parece que ahí hay hay un un gran problema y a ese tipo de consensos me refiero es decir si ubicamos una política pública y una actuación del Estado desde el enfoque de la desigualdad es distinto a que lo hagamos desde el enfoque de la pobreza muchas gracias muchas gracias a los tres por esta última ronda de intervenciones ahora nos queda media hora un poco más entonces voy a hacerle a los ponentes algunas preguntas que vienen del público y después me gustaría darles también un tiempo para ver si quieren responder a las cosas que han dicho unos y otros primero preguntas que vienen dirigidas a alguno de ellos en específico la primera es para el doctor Luis Bertman dice nos lo pregunta Carlos Hernández de aquí del CEI cuál es el impacto de la participación ciudadana es decir desde su experiencia cuál es el impacto que tienen los órganos de participación ciudadana en los órganos de decisión de las instituciones de seguridad pública o sea cuando ustedes van y hacen estas intervenciones qué impacto tiene en general marginal vámonos hay que hablar claro donde logras generar cambios es haciendo casos de éxito en demostrar cómo sí se puede hacer algo y llevarlo a cabo para que después no te digan que no sabes de lo que estás hablando los cambios lo estamos viendo otra vez si de veras se escuchara lo que vivimos cada día como sociedad como ciudadanos como habitantes pues entonces estaría enfocado a esto no entonces claro que nuestra participación tiene que ser muchísimo más de lo que somos tenemos que involucrarnos mucho más tenemos que participar mucho más pero también tenemos que entender que así como criticamos a gobiernos y autoridades también como sociedad no estamos dando el ancho que nos merecemos todos y si es un proceso definitivamente vamos a decir que si fuera algo tripartita entre sociedad gobiernos y autoridades pues los que todavía tenemos un poquito más de justificación porque somos los más nuevos en la cuadra pues somos la sociedad civil porque realmente empezamos a participar como sociedad o se nos empezó a dar un lugar real de nuevo a partir de hace escasos yo diría 20 21 años entonces nos falta mucho que se logra casos específicos generar casos de éxito pero todavía no estamos en una situación en donde la sociedad civil y ojo y también hay que ser bien cuidadoso porque de repente nos salen muchos con que yo soy el representante de la sociedad civil no todos somos representantes de la sociedad civil entonces también en cada en cada parte en cada región en cada estado en cada ciudad tiene que haber esa sociedad civil ¿por qué? porque también somos un país multicultural con muchas diferencias ya no hablemos ahorita de riquezas y de pobrezas hablemos nada más de climas y de geografía en donde como se piensa en Yucatán no es igual que como pensamos en la ciudad de México o no es igual como piensan en Chihuahua que como piensan en Oaxaca entonces también eso de que cuando se habla de que la sociedad civil no es el congreso o más bien si es el congreso que tiene que haber toda esa pluralidad una pregunta una pregunta un poco para concretar este report que debes de hacer perdón tenemos que generarnos herramientas y entonces como les digo casos de éxito a ver la denuncia no hay mayor herramienta de la sociedad civil que es la denuncia pero si denunciar te implica riesgo pues perdónenme nadie traga fuego para decir si yo voy a denunciar y después que las consecuencias sean peores a veces vemos esos casos que hay que reconocer y mis respetos pero la gran mayoría pues cuando ya lo pone en una balanza dice yo creo que mejor me quedo callado porque si voy a decir lo que está pasando la consecuencia va a ser peor entonces que debemos de generar herramientas útiles que nos den confianza y no nos expongan como sociedad para poder decir lo que estamos viendo lo que estamos viviendo muchas gracias para la doctor para la licenciada Elsa Conde esta pregunta la hace Mariana Leal de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM dice la pregunta en la violencia de género ¿por qué no se hace mención a la violencia que sufren los hombres? ¿por qué se dejan de lado? tomando en cuenta que día a día en los diarios se mencionan muchas muertes de hombres esta es una sí justamente por este tipo de preguntas es que yo advertí desde el principio que el hecho de que hablemos específicamente la violencia de género no significa que no estemos mirando el todo y que evidentemente en ese todo pues hay un grave problema de violencia en nuestro país y bueno regularmente ese todo lo tenemos perfectamente documentado hay cifras pero y para darles un dato de por qué es importante hablar desde la especificidad las estadísticas del secretariado técnico de la comisión nacional de seguridad pública por ejemplo hasta en noviembre del año pasado nos entregaba cifras globales de los homicidios y de toda la incidencia delictiva de nuestro país pero no había una segregación por sexo de esas cifras entonces no podíamos tener claridad de esa totalidad de homicidios por ejemplo dolosos que se cometían en el país que en promedio efectivamente es muy alto y son arriba de 20 mil mensuales la pregunta era ¿y cuántas de esas son mujeres? esa pregunta sencilla no nos la podíamos responder porque la podíamos responder ¿saben con qué estadísticas? con las estadísticas de los certificados de defunción del INEGE que son las estadísticas de mortalidad en el país entonces cuando ustedes ven los estudios el mismo estudio que citan aquí en el centro de investigación y que nos proporcionaron a quienes estamos aquí en la mesa son cifras que se llaman presunción de homicidios femeninos por presunción de homicidio esas estadísticas ofrecidas por la ONU y por mujeres y por el INEGI son estadísticas que vienen de los certificados de defunción no vienen de las procuradurías las procuradurías nos daban cifras a través de lo que son sus censos de procuración de justicia estatales donde efectivamente uno puede acceder a las carpetas de investigación abierta pero que por supuesto son una sobre feminicidios y otra sobre homicidios entonces nunca podemos tener el dato real entonces por ese tipo de detalles es que si es importante hablar desde una perspectiva y eso es lo que nos ofrece la perspectiva de género hablar de y desde que está sucediendo a las mujeres frente a este gran problema que es el tema de la violencia entonces no es minimizar es resaltar un problema que generalmente y como se ve en las estadísticas no se ve con claridad bueno y ahora una pregunta para el doctor Maldonado antes de de hacerles algunas preguntas a las tres a los tres dice cuando dice que esta perdón viene de Fernando Jaramillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM dice cuando habla de que nadie está tomando acción frente a la ley de seguridad interior la pregunta es ¿quién debería de hacerlo? ¿quién podría hacerlo? bueno esta es la pregunta o sea digamos ¿qué se puede hacer frente a la ley de seguridad interior? ¿pero para que vaya o para que no vaya? esa es la pregunta me imagino que quiere decir para que no vaya bueno en el entendido de que es para que no vaya bueno como sabemos la reforma la ley de seguridad interior pues ha nació en un contexto muy muy polémico sobre las facultades que se le atribuyen a las fuerzas armadas del estado para intervenir y legalizar en casos en donde de hecho ellos aceptaban que no tenían facultades para hacerlo y lo que hay en esa ley repito para mí es un hay una digamos declaración acerca de cómo el estado puede intervenir en varios estados utilizando las fuerzas armadas en contextos en donde habría una serie de facultades al congreso el senado para que aprobara esas iniciativas decía yo lo que a mí me preocupa más es que no sólo de hecho las fuerzas armadas han no me refiero sólo al ejército en general a todas las fuerzas que dependen del estado desde lo local hasta lo federal no sólo es que no lo han tenido facultades legales que normalice su trabajo es que de hecho el problema es mucho más complicado cuando estas fuerzas armadas actúan en contextos en donde ellos se identifican como un problema casos nuevamente Guerrero Michoacán Tamaulipas en donde las propias actuaciones han sido de muy digamos dudosa razón por la cual actúan de ciertas formas lo que hay allí en la ley de seguridad es que obviamente ellos suponen que legalicen las facultades por ejemplo para detener para intervenir en casos en donde hay algún digamos enfrentamiento identificar hacer labores de inteligencia todo eso se da el problema no es eso el problema es cómo se están utilizando esas facultades para poder supuestamente eliminar o desarticular o hacer investigaciones sobre un caso de violencia asociada o no al crimen organizado digamos en las múltiples investigaciones incluso en las propias evaluaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay enormes quejas sobre la manera en cómo se está actuando en por ejemplo poblados donde hay cultivos ilícitos en detención de gente incluso en las propias ciudades entonces ahí la pregunta más bien que yo hago acerca de la ley de seguridad interior es que cambia que hay de nuevo en la propia organización de en un nuevo modelo de seguridad que nos brinde mayor transparencia menos efecto de violencia letal menos costos digamos de esas de esa actuación para que digamos ese papel digamos pueda ser de alguna manera un poco creíble porque de hecho todas estas facultades ya los hacen o sea hay comunidades rurales en Michoacán en Guerrero en donde hay cientos y cientos y casi me debería decir casi decenas más de violaciones de derechos humanos que nadie sabe y quienes han entrado en algunos en algunos contextos de comunidades pues han llegado a ser comunidades desplazadas arrasadas violadas a veces hay comunidades que son incomunicadas durante tres cuatro días porque hasta que no les digan dónde están los plantillos quiénes son los jefes y demás y cuando son realmente campesinos que están allí trabajando por un escaso dinero que se les paga pero los propios por ejemplo de estrategias de de intervención de fuerzas armadas en las ciudades pues uno dice ellos tienen por ejemplo facultades para hacer investigación pero los recorridos que hacen simplemente son como ellos señalan son de disuasión entonces allí hay una descoordinación que repito no nos queda claro realmente qué nos ayuda a comprender o a idear la ley de seguridad anterior la ley de seguridad interior que realmente pueda ser una nueva una nueva estrategia mucho más eficaz para superar digamos como bolsones de inseguridad lo que yo creo que está sucediendo allí es que si se están legalizando ciertas cosas pero esa legalización implica ya de por sí una violación de derechos humanos que no sólo va a ser digamos justificada por una ley de seguridad interior sino que hay una serie de desfases por ejemplo con los tratados internacionales de derechos humanos entonces eso es algo que a mí me parece que es bastante limitado de la ley de seguridad y obviamente ojalá que se pueda discutir más adelante en un nuevo contexto electoral porque los efectos el respecto electoral después de esta coyuntura porque lo que a mí me parece que veo digamos un poco pesimista es que el futuro inmediato de la seguridad pues está caminando sobre los mismos carriles está caminando sobre el mismo camino con los mismos costos y no veo a otras alternativas creo que está bien gracias pues nada más y sumar un poco lo que dice Salvador yo creo que siempre nos tenemos que expresar permítanme hacer la sugerencia así nuestro reconocimiento nuestra admiración a las fuerzas armadas a nuestros soldados a nuestros marinos a nuestros a nuestros pilotos ahora que no nos distraigan con que esta ley es la que nos va a regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos porque en muchas regiones de nuestro país ante la gran desesperación que ya tenemos dice tú tú si eso me lo va a curar te lo firmo entonces esa creo que es una parte importantísima no esta ley no nos va a solucionar el problema número uno número dos esa discrecionalidad que otorga la ley ante estos momentos de desconfianza que tenemos pues menos todavía te va a servir para generar legitimidad y entonces otra vez a la mejor y me quedo en a la mejor puede ser una buena idea pero no implementada ni en el momento que te lo quieren hacer porque la legitimidad y la confianza no la tienen y entonces lo que vendría a ser esta ley es apremiar y aquí lo vuelvo y lo digo abierto a corruptos gobernadores presidentes municipales que durante mínimo diez años ahí sí tenían que haber construido policías y les quedó muy cómodo no hacerlo quedarse con esos dineros y ahí sí te llega el ejército que no está preparado no está capacitado para hacer esas labores y entonces todavía se lavan las manos entonces mientras no se generen consecuencias por no cumplir otra vez vamos a estar legitimando al ejército en las calles y acuérdense una cosa el ser humano se acostumbra a todo hasta no comer nos acostumbramos ya nos acostumbramos a que es normal ver a los soldados en la calle eso no es normal ni en México ni en ninguna parte del mundo más que estuviéramos en un estado de guerra pero de guerra porque alguien nos quiere destruir que aquí lo malo es de que pareciera que nos estamos destruyendo los de adentro ¿Quieres decir algo con respecto a esta pregunta o no? Básicamente responder en relación con los mecanismos que me parece que cuando hablamos de qué mecanismos tenemos la ciudadanía la pregunta es qué mecanismos democráticos tenemos para el contrapeso de poderes y entonces estos mecanismos democráticos si pensamos en cada uno de los poderes tenemos si pensamos en una ley aprobada que es una ley que presumimos que va a ser más bien violatoria de derechos humanos lo que tenemos es el mecanismo es la acción de inconstitucionalidad la siguiente pregunta es quién puede presentar esa acción de inconstitucionalidad y entonces bueno claramente así como están las leyes en la actualidad esa atribución la tiene por un lado el poder legislativo con el 33% y en este caso también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entonces creo que las preguntas frente a este tipo de acciones es cuáles son los mecanismos democráticos que tenemos o con los que contamos la ciudadanía para hacer contrapeso a los poderes gracias bueno muchas gracias hago junto las algunas preguntas que están muy relacionadas ya se nos está acabando el tiempo estas van dirigidas a todos como para darles una última ronda a los ponentes entonces las voy a leer las tres de manera resumida y junta la primera viene de Alba de la Facultad de Ciencias Políticas dice ella pregunta las violaciones a derechos humanos son producto de la omisión del Estado o consecuencia directa de sus políticas vinculado con esto Lucy Álvarez de aquí del CEICH pregunta cómo hacer la problemática mencionada por todos acerca de la ausencia de políticas de Estado o aún más de la ausencia del Estado propiamente dicho ante este problema de la inseguridad y finalmente Margarita Favela también de aquí del CEICH ella nos dice el diagnóstico es que hay herramientas legales e institucionales que son adecuadas pero que no se aplican es parte de la conclusión que ella ve de esta mesa que sin cambiar el sistema nada va a mejorar la pregunta es cómo cambiar el sistema político por la vía pacífica y legal si la aplicación de la ley está en manos de la clase política que se beneficia del sistema de colusión corrupción e impunidad bueno son las preguntas de los 64 mil pero con esto con estas preguntas abrimos una última ronda de intervenciones de los ponentes ok bueno yo concluiría con dos dos puntos sobre las preguntas y en general mi participación la primera cuestión que es básicamente lo que está rondando alrededor de la mesa es sobre los mecanismos que la sociedad civil organizaciones civiles en general como se quiera mirar tenemos para poder elaborar un sistema de pesos contra pesos acerca de las decisiones que se tienen yo creo que la primera cuestión que sería bueno ilustrar es es aprender de los casos extranjeros internacionales yo la primera pregunta que me hago es cómo ha logrado por ejemplo a pesar de tanta violencia Guatemala haber fincado responsabilidad legal a cuando menos dos presidentes de la república si es decir hay lo que está en el fondo no quiero decir al presidente lo que quiero decir es lo que hay en el fondo es la la construcción de una fiscalía que obviamente está en un envuelta en un mar de poder en una complejidad de poder de embates pero que al final unas fiscalías de ese tipo han logrado exponer el caso y sentar a funcionarios en ponerlos digamos en el banquillo los acusados no solo Guatemala está habiendo una ola por ejemplo de fiscalías o de de organizaciones que han han tenido efectos vinculantes por ejemplo en 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 Perú no tenemos también otro caso emblemático en Ecuador sí en en Centroamérica hay otro caso por ejemplo en El Salvador Honduras pero básicamente Guatemala Perú no no quiero referirme a Brasil porque Brasil tiene una estructura es un caso muy distinto a lo que sucede con los casos guatemalteco y peruano pero yo creo que ahí lo que vemos en estos casos es la ilustración de cómo se han construido esas fiscalías nacionales con cierta independencia y que han logrado como manejarse en un en un en un sistema de pesos contrapesos en donde obviamente los presidentes los congresos pues están reaccionando de manera digamos a a natural a su propia a su propia causa eso es un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo recuperar de los casos latinoamericanos el segundo el segundo punto que a mí me gustaría ver es que tenemos también que pensar en México porque en México seguimos teniendo un sistema de digamos más que un sistema tenemos una ley que imposibilita la intervención de organizaciones internacionales de organismos internacionales como a diferencia de otras otras organizaciones internacionales se niega por ejemplo los efectos que puede tener el papel que puede tener la oficina de derechos sumisionados de derechos humanos del alto comisionado de la ONU para poder evaluar por ejemplo interceder directamente en alguna situación a diferencia de otros casos por ejemplo en El Salvador por ejemplo el papel de organismos internacionales después de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec tuvo un papel fundamental en crear condiciones para poder establecer una serie de transiciones acerca de la mejor manera de firmar esos acuerdos y obviamente fue la iglesia pero también fueron organismos internacionales y el tercer punto que me parece importante es que efectivamente tenemos muchas leyes nacionales locales que en México se han firmado pero que sí lamentablemente tenemos este problema de que se firman pero no se cumplen yo creo que ahí lo que necesitamos ver digamos solo en el plano formal es cómo hacer ese seguimiento de leyes y estar trabajando en ese sistema estoy trabajando ahora con un último ejemplo muy cápsula muy rápida un trabajo de investigación sobre colectivos de víctimas desaparecidos y realmente el trabajo que han hecho es impresionante porque no solo han quedado solo con el problema en sí de la desaparición de sus familiares sino por ejemplo han logrado cristalizar algunas iniciativas en la ley general de desaparición pero hay otras cosas por ejemplo que siguen trabajando están trabajando en la designación del comisionado de la comisión nacional de desaparecidos están también trabajando en algunos estados más menos en la designación de los fiscales locales para el seguimiento de las investigaciones especializadas pero todo eso ha sido un trabajo tipo hormiga y un trabajo en el cual nada más imagínense hay una frase que me dejó muy sorprendido de una familiar víctima de violencia que me decía cuando yo asistía a la procuraduría para que se siguiera la investigación me decía le decían a ella mire no se preocupe haga una ceremonia de duelo y para que supere el problema y ver una ceremonia de una ceremonia sin cuerpo presente entonces a ese nivel de información estamos ellas lograron hacer que los casos por ejemplo después de 5 o 7 años se hayan integrado debidamente los casos de sus familiares y todo ese trabajo ha sido un trabajo de estar allí constantemente en las indiferencias en la propia violencia institucional para que puedan incluso no solamente avanzar en las investigaciones sino tan solo integrar los casos debidamente ahora están en otro nivel están trabajando en identificación de fosas y demás pero ahí lo que hay es otra vez un ámbito de procuración de justicia en donde no camina la cosa es decir hay múltiples problemáticas que no los dejan y además siguen sufriendo además violencia institucional entonces creo que todo esto es un buen ejemplo para ver cómo hay esos colectivos que a pesar de todo siguen trabajando impulsando aprovechando las leyes utilizando los momentos coyunturales para avanzar en sus demandas y es un ejemplo de cómo en un ámbito local podría no solo esperarse que haya compromiso como lo dice el doctor Luis sino también establecer esos sistemas de presión de pesos contra pesos abajo en la cotidianidad porque si es la buena voluntad digo va a ser muy difícil casi casi digamos imposible que alguien diga que llega ¿por qué? porque estamos ya termino con esto una frase el tema de seguridad justicia y demás está envuelto en un sistema si no lo pensamos en relacionado en un juego de poder pues nos vamos a quedar como si tienen voluntad o no o sea seamos realistas hay un juego de poder en donde se debaten esos actores que necesitan justificar están digamos teniendo más poder más juego y tenemos que verlo de manera digamos realista y trabajar con eso pues implica encontrar la mejor fórmula como la experiencia que les comento de los colectivos perdón que me pase un poco de tiempo bueno nada más a los otros dos tenemos hasta las 12 y cuarto hasta las 12 ah porque en la decía 12 y 15 ah estoy un minuto ah ok entonces brevemente tres no tres minutos se la vamos a cobrar a salvador a ver yo si me voy así para irnos tres minutitos bueno a ver yo si parto otra vez voluntad y compromiso participación e involucrarnos e involucrarnos cuando digo no quiere decir que todos participar si nos corresponde a todos involucrarnos es meternos a cambiar a cambiar el sistema de adentro hacia afuera al mismo tiempo que estamos de afuera hacia adentro porque tengamos presente nos cansamos hablar del poder ejecutivo importantísimo y tiene un peso que es ahí tiene que haber ese liderazgo para generar pero el legislativo discúlpenme si cualquiera de los que estamos aquí fuera diputado o senador lo único que no les interesaría sería cambiar el sistema y lo malo es que vemos que cuando se meten se vuelven parte de entonces es una parte importante y luego el judicial es increíble que ni con el pétalo de una rosa los grandes cambios que se han dado en el mundo han venido en muchos casos del sistema judicial los grandes jueces los grandes jueces en Italia en España ya sé que no vamos a tocar Brasil pero en Brasil y ojalá y podamos hablar de los grandes jueces mexicanos entonces entender que esa pinza de tres estamos tirándole muy fuerte y le tenemos que tirar muy fuerte a lo que es el ejecutivo pero los legislativos y los judiciales entendamos que prácticamente siguen exactamente en su misma forma que tenían hace 20 y hace 40 y hace 60 años y que eso son parte importantísima del del es que no quiero decir del cambio pero de salir adelante para bien generar los cómos los que es ya lo sabemos todos pero los cómo si son entonces estas herramientas tan pequeñas o tan grandes como podamos ir diseñando que las tenemos que hacer la sociedad repito yo sí creo que quien tiene el poder de hacer los cambios es la sociedad lo acabamos de vivir con este médico en Oaxaca porque cuando nos unimos como sociedad logramos que se generen los cambios no hay político ni gobernante ni gobierno que aguante cuando una sociedad se une para buscar el beneficio y el bien común y no debemos de permitir ni que nos dividan ni que nos separen ni que nos hagan creer que hay los buenos y los malos cuando efectivamente seamos todos parte de la sociedad entonces el el problema es muy grande y muy profundo pero también la solución tiene que venir de un principio básico de otra vez querer resolver los problemas cuando queremos resolver un problema aunque no sepamos cómo vamos a acercarnos a la solución y yo con esa es con la con la que me quedo porque todo lo que está pasando en nuestro país tiene como les dije en un principio un origen una causa una consecuencia y que de ahí te das cuenta porque o no se quieren solucionar los problemas o no ha sido conveniente para algunos solucionarlo gracias a mí me gustaría agregar a mi intervención anterior donde hablaba de la importancia de los mecanismos democráticos para los contrapesos de poderes de los poderes del estado agregar también que es muy importante el fortalecimiento de las autonomías de estos poderes y creo que el ejemplo claro es justamente la intervención de los dos ponentes que tiene que ver en la medida en que tengamos realmente autonomía de estos poderes que cada poder haga lo suyo entonces creo que estaremos avanzando efectivamente yo sí confío la verdad yo sí confío en que está en nuestras manos fortalecer el estado y que formamos parte de eso es decir tenemos que involucrarnos y el involucrarnos significa hacernos preguntas muy sencillas cómo se elige a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son las reglas esas reglas nos permiten a la ciudadanía participar de eso o no quiénes toman esas decisiones cómo se elige cómo se va a elegir el fiscal cómo se va a elegir todos estos estas instancias que vamos a tener en el futuro y que tendrían que estarnos garantizando una mayor incidencia a la ciudadanía en esa toma de decisiones entonces creo que las preguntas son sencillas pero el involucramiento es muy importante es decir cómo fortalecemos estos poderes y sobre todo después de lo que significó la caída del presidencialismo tal cual o sea donde no tenemos ahora solamente un poder ejecutivo que está ahí dando la pauta sino hay 32 gobernadores cada uno con una acción y con una clara intervención muchas veces frente a esos otros poderes entonces si hay ejecutivos sin contrapesos en su acción esos contrapesos de dónde tendrían que estar viniendo bueno pues en el judicial en el legislativo y evidentemente en estas otras instancias autónomas que tenemos las comisiones estatales de derechos humanos entonces la pregunta es cómo se eligen y cómo la ciudadanía tendríamos que estarnos involucrando en ello y por último a este mecanismo yo le sumaría algo que todavía es muy incipiente que son los mecanismos de exigibilidad de nuestros derechos y creo que ahí los tratados internacionales sobre todo aquellos que son vinculantes para nuestra ciudadanía para nosotras son muy importantes o sea los informes que presentan los informes sombra que presenta la ciudadanía cada una en su digamos vertiente en su especialidad son de verdad relevantes lo que tendríamos que saber es que estos tratados internacionales firmados por México son vinculantes y que en algún momento aunque tarde si llevamos casos específicos si llevamos información va a tener consecuencias como ya la vimos ya hemos visto las consecuencias cuando cuando estos se violan gravemente los derechos de las personas y esos casos son llevados al ámbito internacional entonces estas herramientas también son muy relevantes y es muy importante que las conozcamos y nos apropiemos de ellas gracias bueno muchas gracias a todos muchas gracias a nuestros tres ponentes nos vamos deprimidos y a la vez esperanzados con mucho trabajo por delante y bueno los invitamos a quedarse a la siguiente mesa sobre cultura identidad no me acuerdo el título exacto pero ahorita nos lo dirá Lucía Álvarez y una vez más muchísimas gracias a los tres ponentes ha sido muy enriquecedor muchísimas gracias Gracias. 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 De este foro para pensar el futuro que, bueno, hemos venido realizando aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias desde hace dos semanas. Está programado, como ustedes lo han visto en el programa, para todos los miércoles del mes de abril, con distintas temáticas que, bueno, como sabemos, ni son todas y ni son necesariamente solo las más importantes, hay muchas más, pero bueno, tuvimos que hacer un recorte, como siempre suele suceder, para este evento. Entonces, en este caso, el tema generado, bueno, la idea sí fue organizar un evento en este año, bueno, bueno, que es particularmente álgido por la cuestión electoral, con la idea de poner a debate algunos de los temas que consideramos, pues, más importantes, no necesariamente ni únicamente para que los candidatos a presidente lo tomen en cuenta o no, sino más bien nosotros desde distintos ámbitos de la sociedad que podemos reflexionar, apuntar y aportar a estas discusiones. Entonces, en ese sentido, bueno, la mesa de hoy es la mesa relacionada con desarrollo cultural e identidad, donde tenemos, bueno, aquí a cuatro ponentes de primer orden. También siento que, bueno, tenemos mucha suerte de haber contado con el interés de todos ellos, porque otra de las características del foro es precisamente haber convocado actores diversos, sí, es decir, que desde la academia, desde haber formado parte de algún, en algún cargo de gobierno, desde la sociedad civil y también desde el sector empresarial, podamos tener, pues, esto que hemos considerado más como un diálogo, un intercambio entre todos ustedes y también con el público interesado. Bueno, pues, sin más, vamos a dar inicio, como les he platicado a ustedes, a los cuatro ponentes, pero también a quienes están asistiendo al foro. Esta idea ha sido planteada más que de venir a escuchar ponencias formales y largas, lo que nos planteamos es avanzar en un formato más ágil a partir de ciertas preguntas, tres en general, ¿no?, más las que al final el público plantea, que les planteamos a nuestros cuatro ponentes para que vayamos abonando, digamos, a la reflexión de esta temática. Entonces, la idea es plantear una pregunta, darle cinco minutos más o menos a cada uno, la segunda, la tercera y al final un intercambio con, entre ustedes mismos y con el público, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Néstor García Canclini, quien es, bueno, es de, yo creo que de todos ustedes conocidos, conocido, pero bueno, hay que presentarlo de todas maneras, él es doctor en filosofía por las universidades de París y de La Plata, Argentina, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México e investigador en mérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en las universidades de Austin, Duke, New York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires y Sao Paulo. Recibió la beca Guggenheim y varios premios internacionales por sus libros, entre ellos el Book Award de la Latin American Studies Association por culturas híbridas. Sus principales libros se han traducido al inglés, francés, italiano, portugués e incluso el coreano. En 2014 recibió también el Premio Nacional de Ciencias y Artes aquí en México, en el área de Cultura, ¿entiendes? Y en la actualidad estudia las relaciones entre antropología y estética, lectura, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. Su producción bibliográfica y de artículos es muy vasta, aquí en este, en esta semblanza que me enviaron, realmente es muy, demasiado modesta para todo lo que ha hecho el doctor García Canclini, pero entre sus libros más destacados está, bueno, el de culturas híbridas que ya se mencionó, Consumidores y Ciudadanos, Desiguales, Diferentes y Desconectados, para mencionar algunos de ellos. La siguiente ponente es la maestra Liliana López Borbón, especialista en políticas culturales locales y construcción de ciudadanía. Se ha desempeñado por más de 20 años como gestora cultural e investigadora en políticas culturales locales y construcción de ciudadanía en entidades públicas, sociales y privadas. Ha sido merecedora de becas y reconocimientos a su trabajo. Desde 2002 es instructora en el Sistema Nacional de Fomento de Promotores y Gestores Culturales de la actual Secretaría de Cultura Federal. Cuenta con diversos trabajos publicados en libros y revistas iberoamericanas. Hace ocho años creó tres laboratorios de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural en los que se han formado dentro y fuera de México más de 2.800 promotores, gestores y responsables de políticas culturales del gobierno y la sociedad civil. Actualmente impulsa el proyecto Territorios Culturales en la Ciudad de México como resultado del sismo del 19 S de 2017 con diversos colectivos y gestores de la ciudad. Bienvenida. Tenemos en tercer lugar al maestro Sergio Ramírez Cárdenas, quien es músico, pedagogo, gestor cultural y docente universitario. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, la licenciatura en pedagogía en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y la maestría en Antropología en el Colegio de Morelos. Ha sido coordinador de diversos programas educativos y director musical de múltiples agrupaciones corales y orquestas de México. Como coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical de la hoy Secretaría de Cultura, fundó la Orquesta Sinfónica Infantil en México, la Orquesta Escuela con un programa pedagógico innovador e inició el trabajo musical comunitario en zonas vulnerables que hoy se sigue desarrollando en diversos estados del país. De 2014 a 2017, funge como presidente del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas Ibermúsicas, impulsado por la Secretaría General Iberoamericana, CEGIV. Ha participado en congresos y seminarios en diversas ciudades en México, de otros países de Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente es profesor en el Colegio de Morelos y consultor de programas educativos y culturales en México y América Latina. Bienvenido. Finalmente tenemos al maestro Alfonso Miranda, quien nació en la Ciudad de México en 1978. Es licenciado en Historia y maestro en Arte, con especialidad en decodificación de la imagen, lo que le ha permitido dedicarse al estudio y difusión de disciplinas artísticas mediante conferencias, visitas guiadas y numerosas publicaciones como autórico o autor, entre las que destacan El Cacao, Metáfora Novo Hispana e Historia de México, Conquista Virreinato e Independencia. Es columnista de las revistas Contenido y Museo Sumaya. En 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. El Museo Sumaya ha realizado diversas exposiciones dentro y fuera de la República Mexicana, con nuevas lecturas de la obra de Delfín Alfaro Siqueiros y Agus Rodán. Desde 2013 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y a partir de 2015 es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARS. Pues bienvenido y muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Bueno, como les hice llegar a todos anteriormente, vamos a partir con la primera pregunta que está formulada de la siguiente manera. ¿En qué términos considera usted que debe ser planteado el desarrollo cultural en nuestro país, tomando en cuenta la composición diversa y multicultural en nuestra sociedad? Y en este marco, ¿cuál considera usted que es la o las problemáticas centrales que deben enfrentarse en este campo? El doctor García Canclini, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Me parece bien el formato de hablar brevemente. Quisiera decir ante todo que yo encuentro una dificultad en separar dos de las mesas que componen este coloquio. Ha habido ayer, creo, no, hace ocho días una mesa sobre medios, medios masivos y redes sociales con participantes conocedores del tema. Y hoy tenemos una mesa sobre desarrollo cultural e identidad. Para mí la primera pregunta es si se puede hablar de desarrollo cultural e identidad sin hablar de medios masivos y redes sociales. Y no sólo porque forman parte de la constelación de actores, los medios masivos y las redes sociales, del conjunto de lo que podemos llamar la ecología cultural y comunicacional contemporánea en cualquier sociedad, sino porque aún los viejos actores, instituciones y temas del desarrollo cultural no se entienden si sólo se los ve como parte de un patrimonio histórico tradicional. Los museos usan nuevas tecnologías como parte de su comunicación. es posible visitarlos sin ir a la ciudad donde se encuentran. La transformación de los cines se hace no sólo en relación con las salas, sino con todo tipo de pantallas. Otras actividades tradicionales, me voy a referir especialmente a esta porque hicimos una investigación hace poco en México, como la lectura, no se entienden si la pensamos sólo en relación con la lectura en papel, con los libros, las revistas, los cómics. Esto, lamentablemente, hasta 2012 se concebía así en las encuestas, las dos encuestas nacionales de lectura hechas en México en 2006 y 2012 fueron realizadas preguntando cuánto leyó el último año, el último trimestre, el último mes de revistas, etcétera, todo en papel. Cuando ya en 2012 había muchos años de Internet, de uso de celulares, de computadoras y seis años de uso intensivo de redes sociales. Entonces, para mí la primera cuestión es que no podemos hablar de patrimonio o de desarrollo cultural sólo refiriéndonos a la identidad. Segundo problema que se me plantea como antropólogo es qué significa a esta altura tomar la identidad como referente clave para el desarrollo cultural. Primero, comparto una línea de la antropología contemporánea en la que pensamos que más que identidades existen formas de identificación y que esto alude a procesos dinámicos, no a identidades que permitan hablar de que existe una identidad mexicana, brasileña o francesa, ni que existe una identidad femenina o masculina, ni ninguna otra forma identitaria como algo estructurado que permitiría con una foto de un instante ya conocer de qué se trata. Existen procesos cambiantes en los que las formas de identificación se modifican en que varias identidades forman parte de un mismo sujeto. Podemos ser mexicano y al mismo tiempo estadounidense, argentino, de otra nacionalidad, tener los pasaportes de varios, tener historias en cada uno de esos países. Y ya no es solo la multiplicidad o la multiculturalidad dentro de un país entre las 62 o 68 etnias, como se dice últimamente, en México, sino en relación con muchos otros referentes, entre los cuales las industrias culturales, los medios masivos y las redes sociales transforman la manera en que nos identificamos, nos comunicamos, tomamos como referentes culturales, prefiero decir en vez de identitarios, aquellos recursos, repertorios de bienes, de mensajes disponibles en el mundo. Este año se cumplen 30 años de dos libros refundadores de los estudios sobre cultura en América Latina, de los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, y un libro menos conocido en México, pero igualmente importante y de ruptura, La moderna tradición brasileña, de Renato Ortiz, que planteaban, para decirlo con la fórmula de Renato Ortiz, hace 30 años, que debíamos pasar de lo nacional popular a lo internacional popular. Hay un descentramiento de las culturas entendidas como nacionalmente autocontenidas a otro tipo de problemáticas que algunos antropólogos, a muchos creo, nos hacen pensar hoy que el objeto de estudio de la antropología e incluso de las políticas culturales no es la cultura, sino la interculturalidad. Convivimos con muchas formas culturales, aún con los que hablan la misma lengua y tienen el mismo pasaporte. Esto en parte es una gran fortuna, podemos apropiarnos de bienes, de mensajes muy heterogéneos, esto ha abierto cuestiones que antes aparecían encapsuladas, y si una sociedad era muy conservadora, las cuestiones de género eran muy difíciles de plantear, no hablemos de cuestiones más conflictivas, como podría ser la despenalización del aborto, o también otro tipo de afinidades y desafinidades como las que se viven en la interculturalidad entre generaciones. Los jóvenes hoy se comunican mucho más con los otros jóvenes, incluso de otras sociedades, hasta de otras lenguas, en alto porcentaje en México, que con los adultos, comparten mucho más música, recursos culturales, de todo tipo. Entonces me parece que para hablar de desarrollo cultural no podemos pensarlo como un repertorio de bienes, museos, sitios arqueológicos, cines, librerías, ni como un repertorio de identidades, indios, afros, criollos, blancos, etc., sino como procesos en los cuales estas llamadas identidades tradicionales están entremezclándose, interactuando, reconfigurándose. Pueden ser esas identidades importantes, no lo vamos a negar, en momentos conflictivos en que un conjunto social, prefiero decir más que una identidad, o un conjunto sociocultural, necesita afirmarse como indígena, como mujeres, como cualquier otro de estos conjuntos sociales, y entonces tiene que marcar con énfasis su diferencia. Pero eso no quita que los indígenas vean televisión en su casa, que usen celular, desde hace décadas están recopilando sus mitos, sus leyendas, sus historias, comunicándose y pidiendo solidaridad. Lo recuerdan ustedes desde 1994 cuando la irrupción zapatista, la importancia que tuvo la solidaridad internacional, y el propio zapatismo, especialmente en aquella primera etapa, incluyó en su agencia, en su agenda de demandas, demandas locales, y especialmente referida a la cuestión indígena, a las comunidades indígenas, demandas nacionales y demandas internacionales. Entonces, me parece que necesitamos ver el desarrollo cultural, creo que tendremos oportunidad de ver más operativamente qué significa reconcebirlo de esta manera, como un desarrollo que se hace a partir de historias locales, nacionales, pero en interacción inevitable con lenguajes, discursos, imágenes, actores de otras sociedades, y actores transnacionales, cuál es la nacionalidad de Google, etcétera, pero estamos todo el tiempo usando esos recursos y contribuyen, ya veremos en otra intervención un poco cómo, a reconfigurarnos como ciudadanos. Entonces, las problemáticas centrales a que se enfrenta este campo, dice la pregunta, para mí no se refieren sólo a la diversidad y la multiculturalidad interna de México, sino a referentes de otras sociedades y transnacionales sin identificación, sin arraigo particular en una sociedad como Google, YouTube, Facebook, etcétera, que son parte de nuestro horizonte de desarrollo, y si no tomamos decisiones, si no tenemos organismos públicos capaces de actuar en esas instancias, vamos a tener políticas culturales muy ineficaces. Buenas tardes, gracias Lucía por la invitación, gracias. En el mismo tenor, un poco en el que Néstor construye, digamos, desde la parte más conceptual y, digamos, comprensiva de los procesos, digamos que desde la gestión cultural llevamos, por lo menos en el trabajo que vengo realizando hace varios años, primero cambiamos la idea de trabajar sobre la cultura, llamando la atención, o teniendo en cuenta, digamos, la acotación que hace Néstor en alguno de sus textos, y empezamos a hablar de lo cultural, allí donde se construye el sentido, porque toda la cultura como proceso dinámico de la sociedad sería ingestionable. Y por otro lado, cómo planteamos la gestión cultural, como aquel espacio donde se construye el diálogo intercultural. ¿Qué significaría un diálogo donde es posible construir la autonomía y cómo es posible que esa autonomía permita, por lo menos, poner en discurso dos libertades, la libertad creativa y la libertad cultural? Una que pasa por el desarrollo humano, que será la cultural, planteada, digamos, desde la perspectiva de quién quiero ser, en qué Dios quiero creer, qué lengua quiero hablar y cómo quiero rendir tributo a mis ancestros. Y por otro lado, la posibilidad de pensar que todos somos creativos y no solamente un sector de la sociedad que es reconocido, digamos, como los artistas, sino que todos los seres humanos somos potencialmente creativos y en tanto tal tenemos derecho a ejercer por todos los medios que nos sean posibles y en todos los lugares, gracias al ICI, gracias a Internet, somos hoy en día no solamente presumidores, muchos se han vuelto productores directamente culturales, y, digamos, han ampliado y robustecido las posibilidades de ejercerse o de ejercernos tanto como queramos y tantas posibilidades como estamos siendo. Un poco este tema de la identidad dinámica o de la identidad como algo que estoy siendo y que puede variar y ser variable en distintos momentos de mi trayectoria, de mi memoria y de mi posibilidad de futuro. Este tema del diálogo intercultural, por supuesto, supera también a las instituciones, yo creo que hay un problema muy serio con relación al anquilosado desarrollo cultural que se plantea, digamos, desde 88 con la creación de Conaculta y que uno lee la Ley de Secretaría de Cultura y la verdad queda como muy corto el asunto. Además, porque hemos tenido una serie de recortes institucionales, la institución se ha ido desinstitucionalizando, no solamente con la reforma y el recorte presupuestal, pero también por eso, pero no ha sido un proceso, digamos, coherente, nadie tomó el mapa institucional y dijo, vamos a quitarle esto a Lina, vamos a cortar aquí en el INBA, ¿no? ¿Cómo ha pasado con todas las instituciones? Van recortando y van quitando como pueden. Y en ese como pueden, evidentemente, va perdiendo piso la densidad institucional, que la institucionalidad vigente mexicana, a comparación de otras institucionalidades vigentes, no deja de ser una de las más interesantes y una de las más grandes de América Latina. Eso no significa que sea la mejor, ¿no? Solamente el tamaño del aparato. Y por otro lado, reducir el desarrollo cultural a un aparato, ¿no? Que pasa muchísimo cuando nos reunimos con sociedad civil, y ahora cuando estábamos construyendo, digamos, el proceso de territorios, es muy fácil escuchar en boca de artistas, de gestores que son independientes, casi que gobierno les debe todo, y que sus procesos solo se realizarán si hay suficiente dinero gubernamental. Y una de las cosas que tal vez hay que revisar en estas dinámicas del desarrollo es la acción directa, más cuando tenemos los medios para hacerlo, ¿no? ¿Quiero hacerlo? Lo hago. ¿Por qué tendría que pedir permiso, ganarme un FONCA o tener el presupuesto? El problema es que queremos inventarnos proyectos que se ajusten a los presupuestos de las demandas institucionales, inventarnos cosas que no son proyectos, sino meros eventos. Y la institución también se ha vuelto, lo voy a decir como la ha estado viendo últimamente, como una maquila de eventos, maquilan eventos todo el año en todo el país. ¿Qué hace la Secretaría Federal de Cultura? En general, algunas áreas hacen proyectos interesantes, pero no son las más, ¿no? Y con esto del bono y etcétera. Entonces, un desarrollo cultural que debe ser gestado y construido entre distintos actores, entre el sector privado, la sociedad civil, los académicos, las universidades, etcétera, que debe contribuir a tramitar las diferencias, no van a dejar de existir, no nos vamos a volver todos la ideal de tolerancia, somos felices y nos amamos mucho. No, gestar cultura es gestar entre la diferencia, en esa idea de yo quién soy, yo qué quiero ser, yo para dónde voy. Entonces, creo que plantearse el desarrollo cultural en la actualidad pasa, digamos, por cambiar la mirada de lo institucional a las dinámicas del proceso y por otro lado, dejar de pensar que lo cultural es aquello que ocurre cuando no tenemos nada que hacer, relacionarla con el ocio, ¿no?, con esta idea de la pérdida de tiempo y que el destino final de la producción cultural es su consumo, ¿no? No es que el consumo no sea un proceso, pero creo que tendría muchos más atributos como reconstruir el cuerpo, generar redes, imaginar nuevos territorios y construir imaginación, digamos temas en los que sería imposible imaginar futuros, porque no nos dedicamos a los futurables, en la gestión cultural los futuros deseables no son los futuros posibles, los futuribles son los que nos preocupan, ¿no? Entonces, cómo vamos a construir y con qué herramientas y con qué dinámicas podemos ir jalonando procesos hacia los futuribles, en el entendido de que es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad estatal ni gubernamental, ni del presidente municipal de turno, ni del alcalde, ahora que vamos a tener alcaldes en la ciudad, ni porque la constitución de la Ciudad de México expresa como 80 veces el tema de los derechos culturales en distintos momentos, que es bastante raro como queda la redacción en ese documento, y por otro lado, digamos, cómo ir generando unos procesos de gestión ampliados y que posibiliten sumatorias de recursos. Como nos acostumbramos a que la gestión cultural era la gestión artística y la gestión artística tiene la tendencia a ser producida de manera única, pues digamos que en los años 80 y 90 el sector era el sector de los codazos y todavía existe en la mayoría de los corredores de los procesos artísticos la gestión de los codazos. Y habría que hacer la gestión, no de los abrazos, porque eso ya queda demasiado osito de peluche, pero sí, digamos, una gestión donde sea posible una participación clara, franca y honesta, donde sea posible, digamos, lo que nosotros notamos que le faltaba a la ciudad después del terremoto y es cómo construimos algunas posibilidades de territorios culturales en los lugares donde vivimos. Bueno, yo creo que entender el desarrollo cultural implica también ubicarse en distintos enfoques, hay distintos enfoques, de acuerdo, y voy a hablar mucho de mi experiencia, del trato que he tenido que tener con distintas partes de los procesos de desarrollo cultural. Por un lado, el tema de las comunidades, las comunidades entendidas como la diversidad, como la multiculturalidad, y estoy de acuerdo en que la multiculturalidad no se reduce a las etnias, sino que hay muchas comunidades que también tienen sus propias expresiones culturales, unas más contemporáneas, más modernas, otras más tradicionales, pero que incluyen a una… la diversidad es mucho mayor que el tema étnico en nuestro país. Eso implica el acceso a los bienes y servicios culturales, implica el acceso de las comunidades al conocimiento de la cultura, implica el acceso a la práctica cultural, que también estoy de acuerdo, no se restringe solamente a la práctica artística, sino que tiene otro tipo de manifestaciones, y implica algo fundamental de lo que voy quizás a ser muy reiterativo, es qué incidencia tienen las comunidades en la definición de las políticas públicas en el terreno cultural. El otro enfoque es desde los artistas, que son una comunidad también fundamental, por un lado está el tema de la calidad de la formación artística en nuestro país, los recursos públicos destinados a la creación y a la difusión artísticas, el acceso a los mercados, el contacto, que es un acceso desigual a los mercados, el contacto con el impacto, perdón, el contacto y el impacto con las audiencias, y otra vez, en este sector, la incidencia en las políticas públicas. El tercer enfoque sería desde el patrimonio cultural, que es un tema que no tiene que ver nada más con ser especialistas en patrimonio, sino que es algo que estamos viviendo, por lo menos en esta ciudad cotidianamente, se destruyen obras arquitectónicas por las inmobiliarias que están desarrollándose en la ciudad, obras que tienen un valor artístico fundamental. Entonces, el tema del patrimonio es la difusión y el conocimiento, las políticas de protección del patrimonio cultural, no solamente el material, también el inmaterial, y el marco legal de protección del patrimonio. El cuarto enfoque sería desde la infraestructura, y contamos con una infraestructura enorme en el país, muy importante, pero también la profesionalización de la gestión cultural que maneja esa infraestructura. El aprovechamiento pleno de toda la infraestructura cultural nacional que existe en el país, y la afluencia de públicos hacia esta infraestructura cultural. El quinto enfoque que yo destaco sería el del presupuesto, los presupuestos, la relevancia que tiene el presupuesto para la cultura en el contexto del presupuesto global, del presupuesto de egresos del país, la distribución de este presupuesto, cómo se reparte el presupuesto para la cultura, qué mecanismos de distribución hay de este presupuesto, hay mucha discusionalidad, lo sabemos en el tema, tanto desde los diputados como desde las propias instituciones, la participación de las comunidades en cómo se reparten las decisiones, de cómo se reparte este presupuesto, presupuesto donde prácticamente no hay incidencia en las comunidades, de la sociedad civil, y una apuesta por la autosustentabilidad y la participación de la iniciativa privada, que también es un tema que habría que abordar un poquito después. El sexto sería desde su inserción en el mercado, hay perjuicios y hay beneficios en cuanto al tema del mercado, la participación de la cultura en el Producto Interno Bruto, que sabemos que aunque hay diferentes estudios, diferentes cifras, es mucho muy importante, la atracción de recursos privados, inversores, patrocinadores y mecenas para la producción cultural y artística y la distribución del mercado cultural, que por supuesto favorece a las grandes industrias, sobre todo el entretenimiento. El séptimo, que para mí sería el último en este momento, desde su difusión e impacto en el territorio global, donde está entre la discusión de la identidad y de la globalización, de qué manera hay esta interrelación, la movilidad artística internacional, sobre todo de los artistas mexicanos, la cooperación cultural internacional y la inserción en el mercado global. Habría quizás otros dos, desde lo institucional, que se va a abordar creo que en la segunda pregunta, y desde lo académico, que yo creo que tendría que abarcar estos y otros enfoques para ello. Me voy nada más a enfocar en tres de estos temas, sobre la segunda parte de la pregunta, que es identificar las problemáticas centrales. Creo que en primer lugar, desde las comunidades hay una falta de conocimiento de las necesidades culturales de las comunidades en general. Y me refiero, otra vez, no específicamente a las etnias, a los jóvenes, a muchos sectores que han sido desatendidos en cuanto a las políticas culturales estatales. No existen canales tampoco para incidir de manera real en las políticas culturales en nuestro país, desde las comunidades. Desde los artistas hay unas condiciones precarias para la creación, por supuesto existe el FONCA, que es un oasis, por lo menos en América Latina, yo que he estado mucho en contacto en el terreno musical con gente iberoamericana, se asombra de lo que significa el FONCA para los creadores mexicanos, es algo grandioso, pero también es algo que atiende a una población pequeña, de estos creadores. Entonces, hay cero recursos para la experimentación, la experimentación es parte fundamental de la creación artística, casi tan importante como lo es para la ciencia, y no hay recursos para la experimentación, siempre se busca que haya resultados positivos y resultados hoy, en este momento, en esta gestión, en este sexenio, que sean resultados de grandes públicos, de grandes audiencias, y en eso se invierte. Y un tema recurrente es la falta de seguridad social, también para los artistas y los creadores independientes. El acceso a los medios es un tema también, una problemática central, y la falta de formación de las audiencias para atender. No hay tampoco incidencia en las políticas públicas por parte de los artistas. Y finalmente, ya desde los presupuestos, pues hay un presupuesto también bajo en el país, es aproximadamente el 0.5% del presupuesto de egresos, cuando lo que se acordó, lo que se ha acordado entre los países, en la Conferencia Iberoamericana de Cultura de Valparaíso del 2017, es llegar al 1% del gasto total, y la recomendación general, digamos, es llegar al 1% del PIB, lo que estamos hablando del 0.1% del PIB, cuando, según el INEGI, que es una cifra conservadora, la cultura representa el 3.3% del PIB. Hay una excesiva centralización, se quitó hace dos años el subsidio piso a los estados, que era un recurso importante, eran 33 millones de pesos que se daban desde la Federación de los Estados, se quitó desde hace dos años, y se mantienen recursos etiquetados, pero sabemos que hay un disque de sonaridad, y un recurso de corrupción en esos recursos etiquetados, por parte de los señores diputados. Hay una discrecionalidad dentro de los recursos públicos, es decir, las instituciones deciden cómo, y acá está ese dinero, y no hay realmente consultas públicas, o sea, consultas, no hay mecanismos de consulta hacia la sociedad sobre esto. Y hay una apuesta a la sociedad civil, perdón, a la iniciativa privada, pero no hay estímulos fiscales suficientes para recoger esas aportaciones de la industria privada para aumentar los presupuestos. Les agradezco mucho. Perdón por lo del tiempo, pero para poder dar, al cabo va a haber otras rondas, y para que podamos darle paso a todos. Por favor, Alfonso. Pues muy buenas tardes de nuevo, muchas gracias por la invitación, y tendríamos que siempre, en este, ya estar insertos en el siglo XXI, atender una de las premisas fundacionales, vivimos un cambio de tiempos, y no un tiempo de muchos cambios. Se ha transformado el paradigma civilizatorio, y efectivamente, pues eso conlleva una suerte de herramientas que necesitamos atender, no de las formas convencionales, o como habían funcionado en otros momentos de la historia. Es una era de la hiperconectividad, y con esta idea, no nada más es estamos hiperconectados en nuestras propias comunidades y sociedades, a las cuales participamos virtualmente, lo subrayaba el doctor Canclini, como estamos cada vez más involucrados con procesos de largo alcance internacional, y también de múltiples identidades, identidades sexuales, identidades racionales, porque además, también estamos, por lo menos viviendo una etapa de asepsia, no nos gusta sentir dolor, no nos gusta, y queremos pasarlo rápido, tampoco nos gusta ser políticamente incorrectos, entonces cuidamos cómo decimos las cosas, hacia qué públicos estamos atendiéndolo, y hay una fuerte intención de ser incluyentes, de tener un respeto por las diferencias, todos tenemos, sentimos, decimos cosas, pensamos de una forma diferente, y cómo esto esté interconectado a partir de nuestros procesos de identidad. por supuesto que bajo esta directriz, las instituciones públicas, no pueden reaccionar de la forma convencional, y efectivamente, la institución no gubernamental, es un otro actor, que no resulta ya el secundario, pero no por ello, y me parece que con gran tradición, en México y en América Latina, el foco rojo no está de más, no debemos favorecer condiciones, que pudieran bordear esta idea, que a veces resulta estremecedora, de, bueno, y no a veces siempre resultaría estremecedora, de privatizar la cultura, no se trata de hacer una situación, ni remotamente cercano, a dar pasos que nos guíen a ello, pero sí de buscar formas mucho más saludables, con además recursos francamente auditables, pareciera desde la iniciativa no gubernamental, que los recursos que tiene el Estado, pues aunque bajo estas grandes y muy desafortunadas acciones de recortes presupuestales, en realidad lo tienen difícil, para emprender un proyecto, pero cuando vemos desde los, por lo menos espacios culturales no gubernamentales, cuáles son nuestros recursos, en el caso de Fundación Carlos Slim, son mucho menos que los que tienen las instituciones públicas, cómo se esté eficientando la utilización de estos recursos, cómo operamos con aparatos, aparatos que en su momento fueron necesarios, pero que seguramente se tendrán apremiantemente que reconfigurar, como son nuestros sindicatos, en el caso de las dos instituciones más sólidas, pero también en esta gubernamentales, me refiero al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, pero quizá también al propio sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo operan, cómo se eficientan estos recursos y cómo se auditan estos recursos, cómo se transparentan. Y en este sentido de acciones y pensar también hacia el futuro, nuestras propias identidades y ejercicios que han sido positivos, donde la iniciativa estatal y no gubernamental tienen encuentros afortunados, podemos, por ejemplo, tomar simplemente por consideración la revitalización del centro histórico, un espacio que hoy resulta vital, que es un músculo saludable con múltiples problemas, pero que no es el desaliento en el que estaba hace 30 años y que ha sido un ejercicio desde la iniciativa federal, local y la iniciativa no gubernamental y, por supuesto, la sociedad civil. También un ejemplo atractivo es el de tomarlo en consideración, y más en estos momentos políticos, es el acuerdo de Chapultepec entre distintos actores, es cómo lograr tener acciones consecuentes, pero siempre y ante todo en esta inclusión y en este respeto por la protección de nuestro patrimonio tangible e intangible. También en esta, como último punto, me gustaría tocar en esta intervención la idea de cultura abierta, porque estamos apostando, porque en estos nuevos recursos tecnológicos, está Internet que nos hace ser partícipes de distintos actores, además en esta inmediatez, aunque hemos abrevado nuestros tiempos y nuestros recursos, a veces economizándolos a 140 caracteres, a 300 caracteres, hemos compactado nuestras formas discursivas. También es cierto que hay una dicotomía en cuanto a cómo abordar esta cultura abierta. Defendemos nuestros derechos de autor o estamos ante procesos de inclusión mayoritarios cuando tenemos una Wikimedia y una Wikipedia donde el conocimiento es libre. Estamos apostando por desarrollo de grandes infraestructuras culturales, pero deben de ser o no gratuitas y simplemente poner a consideración estas numerologías que les gustan mucho a las instituciones cuando hablamos de aforos y pensar que en una institución no gubernamental desde la iniciativa privada, como lo es el Museo Sumaya de la Fundación Carlos Slim, recibimos en siete años que hemos abierto nuestra sede en Plaza Carso en el norponiente de la Ciudad de México, nueve millones de visitantes. Estamos hablando de 1.8 millones de visitantes anuales. Pareciera una cifra vital y de gran reconocimiento, pero es menos del 1% de la población de la Ciudad de México. Luego, entonces, es en realidad qué estamos haciendo mal las instituciones, cómo estamos no escuchando lo que el público desea y cuando decimos dentro de los museos, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el más visitado hasta ahora, porque no es tan claro de pronto las cifras, sería el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Pero, ¿qué pasa con esta formación que subrayaba Sergio Ramírez de la formación de creadores? Porque la mayoría de los creadores que está formando la Universidad Nacional Autónoma de México no están entrando a ALMOAC, ni siquiera quizá ALMOCA, Roma. Entonces, ¿cómo estamos dialogando con todos estos actores cuando buscamos estas inclusiones, cuando en realidad desde las instituciones gubernamentales y no gubernamentales vemos fisuras que no estamos dispuestos a dialogar, a apuntar, ni tampoco a plantear cómo subsanarlas? Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya vimos en este primer acercamiento, digamos que el abanico no sólo de enfoques, de aspectos a considerar cuando uno se plantea el tema del desarrollo cultural, bueno, es muy vasto, va desde el asunto de si es lo local, lo nacional, lo global, hasta qué pasa con la cultura desde las instituciones o la cultura desde las sociedades y el conjunto muy amplio que nos plantea Sergio Ramírez, con respecto a una gran cantidad de aspectos referidos a lo que son las condiciones de vida, de existencia, de la infraestructura, de los creadores y de las políticas, es decir, una gran cantidad de consideraciones. Y esto último que también nos menciona Alfonso, con respecto también a otras preguntas que abre el asunto de lo público y lo privado con respecto al desarrollo cultural, ¿no?, en qué términos y desde dónde también son las posibilidades. Creo que tenemos un primer acercamiento que, bueno, nos abre el abanico y al mismo tiempo nos da idea de la dimensión de hablar de esta problemática. Entonces, bueno, con este primer bagaje les hago la… pasamos a la siguiente pregunta, que, bueno, como se dan cuenta las preguntas sirven solamente como para ir medio orientando el asunto, pero en realidad se trata de tratar de aclararnos un poco este panorama. Aquí planteamos nosotros qué tipo de estrategias consideran ustedes que debieran instrumentarse en función de hacer frente a las distintas problemáticas que se han mencionado del desarrollo cultural. Queda muy abierta también porque también está… depende en qué, en cuál… por ejemplo, Sergio nos habla de una gran cantidad de enfoques, inclusive, para cercanos. Pero la dejamos en esos términos amplios para ir tratando de aterrizar. Les comento, no sé si quedó muy claro, pero bueno, era un poco la intención también que estos foros tienen la idea también de aclarar el panorama, identificar las problemáticas y también estimular, reflexionar mucho en función desde dónde los ciudadanos de a pie, creadores y no creadores, consumidores de cultura, usuarios, etcétera, podemos tener una intervención en este campo. Entonces, bueno, dejo esta siguiente pregunta. ¿Qué tipo de estrategias deberían instrumentarse? Yo diría algunas cosas concretas, pero primero una afirmación general que va en la línea de subrayar la primera parte del título de esta mesa, desarrollo cultural. Desarrollo quiere decir, según los economistas que suelen usar esta fórmula un poco simplificadora, pero puede ser útil en un primer momento, crecimiento más bienestar. Estoy mencionando, pensando, por ejemplo, un economista mexicano, especialista en cultura, que es Ernesto Piedras, que usa con frecuencia esta fórmula para distanciarse de muchos análisis económicos banalmente neoliberales en el sentido de que si un país crece, crece sus exportaciones, crece en fin, los indicadores económicos básicos y hay salud financiera, entonces ya la hicimos. Sabemos a qué nos ha conducido esto desde los años 80, entre otras cosas, a no crecer, porque hay cosas tan elementales como que si no hay consumo, no hay crecimiento, si no hay quienes compren y usen los bienes que se producen para qué producirlos más. Si hay una competencia muy desigual con los mercados internacionales de bienes materiales y de bienes simbólicos, ¿para qué seguir produciendo si en nuestro propio país y en otros lugares se hacen más baratos? Entonces, plantear la idea de desarrollo es la idea de un desarrollo sustentable a largo plazo y eso requiere ubicarse, como decíamos en el primer bloque, en las condiciones contemporáneas de desarrollo y el segundo, no quedarse en la simple administración de las instituciones y las empresas. la infraestructura ya se dijo cultural de México es óptima comparada no sólo con las latinoamericanas de las principales ciudades, sino incluso con la cantidad de infraestructura de museos de cines de espacios culturales de escuelas de arte que tienen las principales capitales del mundo. El problema es que estamos administrando eso que existe y administrándolo en condiciones cada vez más precarias. No sólo porque hay poco presupuesto, porque se recorta, porque desde que se creó el Sistema Nacional de Investigadores en el 94, perdón, en el 84, y desde que se creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, yo vengo escuchando que en los dos casos habría que llegar al 1%. Y lo seguimos oyendo, pero creo que es hora de preguntarnos por qué no. Las explicaciones más sencillas son hay desinterés de los políticos, ocupan un bajo lugar en la agenda clientelar, etcétera, etcétera. Pero, además de no ser cierto esto, porque hay políticos que sí se interesan y hay ciudadanos y parte de la sociedad que están dispuestos a valorar lo cultural, hay una precarización creciente. Los museos en México abren todos los días, salvo los lunes, como en cualquier lugar del mundo. Y así podemos decir de los sitios arqueológicos, de muchas instituciones que funcionan muy bien o algunas bastante bien, pero el personal se ha reducido en los últimos años. Se hacen emprendimientos más o menos vistosos, para citar un ejemplo que funciona muy bien con lo que tiene, que es la biblioteca más con celos, pero tiene casi la misma cantidad de volúmenes que tuvo cuando se creó hace 10 años. Se creó con un poco más de 500.000 volúmenes, ahora tiene un poquito más de 600.000. Va muchísima más asistencia, se la usa no sólo para leer, sino para muchísimas actividades, lo cual es excelente que una biblioteca no esté estereotipada, un lugar para sentarse en silencio a leer. Eso tiene que ver en parte con buena administración, el trabajo que está haciendo Daniel Golding concretamente me parece magnífico. Uno podría decir algo equivalente de la Cineteca Nacional, un espacio público seguro, fluido, todos los días lleno de gente en gran parte joven, con unas 150 películas que se pasan cada mes. En fin, es un lugar dinámico, vivo, hay instituciones que funcionan muy bien y hay otras que se han debilitado porque no crece el número de volúmenes, porque les han reducido a la mitad el personal que tenían cuando la crearon o porque una parte del personal es contratado por tres o seis meses, después un mes no lo contratan para que no tenga derechos laborales permanentes. Entonces, ha habido una empresarialización en el sentido de la flexibilización de las condiciones laborales que se han extendido en las empresas privadas y el Estado se ha vuelto también un contratista generador de precariedad. así no puede haber desarrollo, puede haber una débil sustentabilidad que le pongo muchas comillas a la palabra sustentabilidad, muy frágil y no puede haber planes de crecimiento, de avance para alcanzar a otros sectores de la sociedad. Entonces, una condición básica me parece es establecer estrategias de consolidación de las instituciones. Pero, insisto, instituciones que ya son abundantes, podemos crear más, podemos mejorar sobre todo las que tenemos, pero hay que en primer lugar mejorar las condiciones de sustentabilidad, de trabajo, eliminar la precariedad. y creo que en este sentido hay muchas medidas que hay que tomar. Algunas tienen que ver con las leyes laborales, no puede ser que la legislación laboral que aplica el Estado sea tan precaria como la que se ha aprobado para las empresas privadas, no puede ser que haya mil trabas para el financiamiento de la cultura cuando habría algunos ejemplos en México pero muchos más en otros países como Brasil en épocas mejores y casi todos los países europeos occidentales donde la colaboración público-privado privado-público crea programas no simplemente sexenales sino a largo plazo en función de necesidades concebidas, estudiadas, investigadas. Esto me lleva a una cuestión clave que es la investigación. No tenemos pese a esta espléndida estructura institucional de edificios de aparatos de yo diría incluso falta mucho hacer con la profesionalización pero si uno ve lo que teníamos por ejemplo en el sistema de curadores hace 20 años y lo que tenemos hoy es asombroso lo que hemos avanzado en profesionalización y así en bibliotecarios y en gestores culturales en una cantidad de maestrías diplomados en el país hemos avanzado mucho pero la investigación está casi ausente en los organismos públicos en los años 90 Guillermo Bonfil creó un seminario de estudio de la cultura que tenía entre otras funciones hacer investigaciones convocar investigaciones concursos de investigadores para que las que ya se estaban haciendo en las universidades públicas o privadas tuvieran apoyo sistemático y relación con el gobierno y construir un acervo de conocimientos para que se tomaran decisiones públicas responsables eso se fue eliminando anuló el seminario de estudios de la cultura se eliminaron las publicaciones que daban a conocer esa información esas investigaciones para un público más amplio porque hay ciudadanos hay artistas hay otros actores sociales que les interesa también saber cómo funciona la cultura y cómo podría modificarse y qué opinan los investigadores no es sólo para la academia pero no se hace investigación salvo en lugares aislados donde hay especialmente en las universidades públicas buenos equipos de investigación que hemos trabajado desde hace décadas sobre el consumo cultural sobre la gestión de la cultura sobre la relación economía sociedad etcétera me parece que eso es clave porque si no tenemos esos insumos de conocimiento esto hay que decirlo especialmente en una universidad las políticas inevitablemente van a ser ocurrencia de funcionarios más o menos o mejor o peor informados a veces con intuiciones muy creativas pero que puedan hacer funcionar más o menos bien la institución en la que inmediatamente trabajan como la Cineteca o la Biblioteca de Baconselos pero para planear el desarrollo del país y para alcanzar a comunidades que están desatendidas hay muchísimo que se puede hacer y en este sentido hay un punto más que lo señala nada más para completar un poco el panorama creo que en la parte de ciudadanía que al final hay mucho para decir de esto en un país donde el 96% de los municipios no tienen salas de cine hay que trabajar con las comunidades no se trata solo de crear espacios nuevos de construir de hacer inversiones hay ya espacios donde se podría hacer pero falta flexibilizar así como el artículo 126 facilitó que ascendiéramos la producción fílmica de México de 7 películas que llegó a haber en el momento más crítico a principios del siglo de la economía a las 170 más o menos 167 176 que hubo el año pasado el problema es que no hay como hacerla llegar a la población porque la distribución está controlada por un duopolio al que solo le interesa la distribución hollywoodense y no hay tampoco una legislación que garantice más de un 7% que se otorgue el tiempo de pantalla al cine mexicano o al cine de otros países siguiendo con la idea de que estamos en un mundo globalizado el cine asiático el cine europeo el cine africano el cine latinoamericano que también han crecido el cine no está en crisis de producción está en crisis de distribución de exhibición y de relación con los espectadores y de formación de público a ver hace poco el año pasado Magrego nos convocó a un congreso en la universidad de Querétaro donde trabaja y decía Fernando Vicario hay que generar otras rutas y otras cartografías que es la frase que recuperamos en territorios culturales para plantearnos otras estrategias y otras formas del hacer porque un poco como menciona Sergio pues las políticas culturales que es lo que nos muestra es todo el escenario y el espectro de lo que deberían ocuparse las políticas culturales están estudiadas clasificadas etcétera el problema es el cómo el problema de las políticas es que quedan muy lindas en papel incluso pues cambian la palabra público y ponen ciudadanos y les queda más bonito todavía y les encanta el tejido social y la cohesión y eso les queda precioso y hacen lo mismo entonces cambiar los discursos para seguir haciendo las mismas cosas pues no va a cambiar digamos ciertas dinámicas que es una de las grandes preocupaciones más allá digamos de la preocupación que Néstor nos plantea y que es muy importante la precarización de las dinámicas de trabajo dentro de las instituciones públicas de la precarización de los espacios públicos de la cultura algunos muy hermosos como la cineteca el mar de la unam tenemos espacios esta ciudad bueno además es una ciudad global de la cultura aquí pasa todo aquí late todo pero evidentemente pues hay hay como espacios muy precarios y y este tema de con quién queremos hablar cuando hablamos de cultura o de proceso cultural por un lado la preocupación que siempre me he planteado es esta idea de que lo que necesita México es educación y cultura y cultura es como una vacuna que lo salva a todos inyectémosle cultura a la gente y la gente mejora entre más lean mejores personas son esta idea civilizatoria que hay detrás del proceso y seguramente sí salvo que depende de lo que lea porque si no va a echar pues todo el libro del vaquero algo por ahí puede que tal vez no se me dispare la imaginación ¿verdad? otra imaginación más bien imaginación sí pero otra entonces un poco preguntarnos cómo pasar de este modelo difusor de la cultura donde el otro me necesita como Estado porque necesita cultura como si no tuviera sabiendo que el proceso es dinámico todos etcétera no hay un bien más abundante humano que la cultura diría yo y por otro lado cómo pasar de ese modelo modelo dialógico un modelo comunicativo que se ha planteado ya desde C más D que se está trabajando desde el mismo concepto de desarrollo humano en los 90 y cómo cambiar la mirada no solamente pensando que el otro es creativo y que el otro no sino que el otro no puede ser reducido a público y audiencia tiene que ser considerado ya lo mencionaba Néstor y seguramente lo va a tratar más adelante pues tiene que ser tratado como ciudadano ciudadano desde el principio básico del mínimo común denominador donde todos cabemos puede que identitariamente como proceso seamos todos diferentes pero ahí hay un espacio donde hay algo común que tenemos todos todos toditos después de nacidos y de ciudadanía y un poco la ciudadanía no como algo como un hecho dado sino como un proceso que puede ser construido y dinamizado pero claro tenemos muchas miradas de la sociedad a la derecha le encanta hacer prevención y decir que la prevención es un proceso ocultal todos están a punto de cometer un delito y la cultura evita porque los distrae distraiganme estos niños distraiganme estos jóvenes entonces claro disminuir los procesos de producción suele ser una de las peores estrategias como dotamos y generamos espacios donde la gente pueda aprender la expresividad y a partir de esa expresividad la construcción de su responsabilidad no solamente de sus derechos creativos sino de sus responsabilidades públicas porque es que una de las cosas es que seguimos pensando que los niños son como unos recipientes donde uno se echa conocimiento y como ya les quitaron las artes porque no sirven para nada según los grandes conocedores que acaba de pasar en Brasil también les quitaron del sistema educativo primario la educación artística pues empezamos a tener cada vez personas con menos habilidades comunicativas con menos capacidades expresivas y además los queremos no solo precarios empleados empleados públicos o emprendedores es decir autoempleados precarios no todos hay emprendedores muy sensatos y por supuesto hay proyectos a mí cada que me dicen cuáles serían las estrategias pues yo pienso en Casa Gallina que es un proyecto que a mí me fascina que queda en Santa María de la Rivera que está construyendo comunidad de una manera amplia extensa profunda y solo trabaja en su colonia no puede ir nadie que sea de otro sitio el director de Insight Tijuana el que lo creó es quien dirige esta casa para mí uno de los mejores proyectos el mismo es Cine Tonalá en esta idea de cómo construimos circuitos nosotros en territorios hicimos una serie de verbos para ver cómo podíamos funcionar y mi verbo es circular yo lo que creo que hay que construir que un gestor cultural es un constructor de circuitos de espacios donde circula la producción y donde es posible que circule muchas formas de decirnos y de estar generando digamos sociedad porque al final digamos el proceso cultural lo que te detona son espacios donde es posible estar juntos a pesar de las diferencias ¿no? el tema no es qué tan iguales somos sino qué tan diferentes somos y cómo podemos expresar esa diferencia de manera creativa de manera constructiva que las instituciones sirvan para ello y también un poco creo no solamente que la reducción de las instituciones en esta precarización que menciona Néstor creciente tienen que hacer las mismas cosas con menos personas etcétera etcétera ha empezado a pauperizar digamos el sentido de lo que allí ocurre es decir no necesariamente vamos a ver la obra vamos a participar de varios procesos estar dentro del museo platicar en el museo ver la curaduría son muchos actos en uno solo pero a veces pasar por el museo puede simplemente significar no solamente Cristina King dice que es muy importante la comodidad ¿no? muchos vamos al museo y nos sentimos incómodos porque nos hacen sentir ignorantes está construido para personas que no son ¿no? esa es una parte pero la otra parte es que cada vez no sé si a ustedes les ha pasado a mí me acaba de pasar en el museo de la Ciudad de México fui a ver la de los 800 años sin culpa pisé una línea y tuve un guardia detrás una hora respirándome aquí yo decía pero pero fue sin querer no no voy a agredir la obra ¿no? entonces los sitios de la custodia y no los sitios de la libertad no los sitios de la pregunta y aunque la museografía ha cambiado mucho habrá que hacer muchos más trabajos para que la gente no sea público sino participe y para que esto que tenemos en un país con las capacidades digamos institucionales y con las digamos las dinámicas creativas que son impresionantes de Tijuana a Tapachula viajo muchísimo y me impresiona mucho como está hirviendo digamos los procesos creativos al final quedamos reducidos a que el proceso creativo tiene que pasar en una casa de cultura precaria sin condiciones sin agua sin luz sin nada y además esas casas de cultura les dan dos mil pesos al mes para que funcionen así están en Oaxaca ¿no? entonces ¿cómo si insisten en que la cultura es el espacio ¿cómo vamos a generar que eso no sea un discurso sino un proceso con recursos aquí hay antes de lo debo gracias en mi primera intervención no lo dije pero quiero agradecer a Lucía por la invitación a Margarita también por la organización de este importante espacio de reflexión bueno estrategias voy a tratar de acotarme lo más que pueda a los tiempos solamente para que nos dé tiempo después de la tercera ronda yo sé que hay mucho yo tengo yo bueno yo destaco ahorita cinco estrategias generales por supuesto que no es exhaustivo la respuesta pero en primer lugar creo que habría que se dice todo el tiempo pero hay que dirigirnos a las generaciones más jóvenes hay que tener programas de formación no solamente para el disfrute cultural sino para la práctica cultural tanto con medios tradicionales la música las orquestas los joros como con medios digitales que ahora bueno hacer una película es relativamente fácil bueno o mala es otra cosa pero es relativamente fácil y barato para eso hay que penetrar en la educación básica lo cual es un sueño también recurrente desde hace décadas en el nuevo modelo educativo pues es una vacilada la parte de la educación artística está dentro del currículo obligatorio pero en la parte que que está en la autonomía curricular de las escuelas una escuela normal tiene 2.5 horas a la semana para su autonomía curricular para los temas de autonomía curricular que tienen que dividir en cinco ámbitos el ámbito de la formación profundizar la formación académica donde se hacen talleres de escritura creativa o talleres de matemáticas lúdicas o cosas así que refuerzan la parte de la formación académica el ámbito de la ampliación del desarrollo personal y social donde está la cultura y el arte los nuevos contenidos relevantes sustentabilidad etcétera contenidos regionales y locales micro historias importante impulso son cinco ámbitos para esas 2.5 horas a la semana lo cual le deja más o menos media hora a la semana pero el ámbito donde está el arte lo tiene que compartir con el deporte y con el desarrollo emocional es decir más o menos le queda cada una de esas tres diez minutos a la semana para atender la formación de los niños en la escuela primaria y a eso le sumamos la falta de capacitación de maestros para ejercer la educación artística o la educación cultural para hacerlo más general no hay maestros también el nuevo modelo porque quieres licenciados en cualquier cosa que no están capacitados para hacer la educación artística o los temas culturales y está el tema de la alianza de la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública que se llama Estrategia, Educación y Cultura que es importante pero es muy limitado cuando se hace porque no se hace todo se hace en muy pocas escuelas normalmente las escuelas de tiempo completo y no se hace en todo el país entonces no resuelve la educación básica es el anhelo que tenemos desde hace décadas todos de que la educación básica tenga incluya la formación artística y cultural de manera fundamental y por qué hay que hacer esto hay que hacer esto porque tenemos que hacer que la vida cultural sea parte de la vida cotidiana cosa que no sucede la vida cultural ¿qué quiere decir? realizar una actividad de manera consciente voluntaria que en el ámbito de la cultura que no incluya por supuesto ir en el transporte público con los audífonos escuchando música o prender la televisión cuando llega uno a la casa sino implica la lectura implica asistir a un concierto o hacer una escucha consciente y dedicada de la música ir al teatro ir a los museos ver cine en fin todo esto y se debe de buscar para ello la accesibilidad universal a las expresiones del arte y la cultura que es un elemento fundamental es decir la formación de las audiencias otra vez si no tenemos este aspecto resuelto desde la educación básica también difícilmente el disfrute cultural se va a convertir en una parte de la vida cotidiana de la gente y por otro lado también esto ayuda a resolver la distancia que se ha creado entre el arte contemporáneo el artista contemporáneo el creador contemporáneo menos en las artes visuales mucho más en la música y en la danza no sé por qué bueno una vez no sé por qué pero es algo ya de para la gente es más fácil disfrutar una pintura una escultura contemporánea que una música muy vanguardista en fin la siguiente estrategia es partir de las comunidades y elaborar los programas culturales de la mano de las comunidades es decir debemos promover las consultas a la sociedad civil en las que se practique no sólo la cooptación de miembros de la comunidad la cooptación me refiero a crear dentro de las instituciones instancias invitar gente de la sociedad civil a discutir en ellas y de ahí este tomar algunos elementos que sí es importante hacerlo pero también y sobre todo buscar que sea a partir de la autonomía de las organizaciones no gubernamentales donde se den esas discusiones y donde las instituciones públicas sean capaces de tener ese diálogo con estas comunidades autónomas digamos por llamarlas incorrectamente de alguna manera este este espacio de autonomía ciudadana es fundamental para por un lado redirigir la apuesta de la de la política cultural redirigir también la apuesta de las industrias culturales desde las comunidades y no solamente desde una concepción institucional que me parece fundamental el tema de las MIPIMES culturales por ejemplo es algo tremendo la Secretaría de Cultura actualmente hace una licitación para ver quién provee los elementos necesarios para una serie de factores desde boletos de avión hasta quien monta un escenario en la calle eso lo gana una empresa no especializada una empresa enorme que va a facturar toda esa efectividad hay muchas empresas medianas y pequeñas que son especialistas en eso en montar escenarios de calle en desmontar escenarios de calle que conocen no solamente el tema técnico sino conocen la comunidad que quedan al margen o si no quedan al margen es porque esta gran empresa las contrata y se cobra el 30% adicional que es lo que cobra nada más por eso se encarece el producto pero además se impide el desarrollo de las impines culturales porque hay un sistema administrativo que le da prioridad a las grandes empresas que son las que pueden resolver aparentemente todas las necesidades y esto en función digamos de una transparencia desde un punto de vista mal entendida hace ineficaz o ineficiente el gas que es lo que decía Alfonso que en otras instancias se puede lograr de manera inadecuada es decir sale más caro producir desde una instancia pública que desde una instancia privada por todo este deje manejo por otro lado reivindicar la diversidad por encima de la unificación es importantísimo y este y ya no me va a dar tiempo de decir todas las demás quiero nada más este la siguiente nada más terminar con con poner en primer lugar también las necesidades de la ciudadanía y aquí sí creo que voy a enumerar en mi guión no me salgo del guión expresión libre expresión de las tradiciones de las ideas de las preocupaciones de los enojos del humor con énfasis en la perspectiva de género y etnia esto es lo que garantiza una comunidad autónoma la formación tanto para la producción como para el disfrute para hacer de la cultura parte de la vida cotidiana el acceso a todos los bienes y servicios culturales dando espacio a la diversidad y a la multiculturalidad la creación en el terreno artístico pero también en la gestión de las políticas y la incorporación tecnológica es principalmente de la sociedad civil de donde saldrán las propuestas innovadoras distribución y difusión de las expresiones artísticas y recreación animación cultural para el ocio del tiempo libre que también es importante y para la familia rescate del espacio público muchísimas gracias cuando hablamos de espacios culturales en realidad son estos espacios agentes de transformación social y con frecuencia olvidamos esto para ser proveedores de información no necesariamente tan esa información resulta necesaria para el que está asistiendo a ese espacio cultural y luego entonces ese alejamiento diametral cuando hablamos de exposiciones o de conciertos que no están a su máxima capacidad pues porque no están encontrando eco de sus propias motivaciones también es interesante en este sentido la como estrategia para implementar la apertura de estos espacios en una nueva forma o una nueva versificación cuando en realidad los discursos resultan también en fórmulas anquilosadas nos decía el doctor Ernesto García Canclini que bueno los espacios culturales cierran los lunes no el del Museo Sumaya que abre 365 días del año pero hay otros espacios que abren 365 días del año porque no los lunes dejamos de necesitar espacios para poder tener convergencias culturales también esto es fundamental cuando desde el año pasado imagínense nada más desde el año pasado la Universidad Nacional Autónoma de México y los sistemas del Instituto Nacional de Bellas Artes abrieron sus espacios en temporada de vacaciones quiere decir esto que durante pues tradicionalmente pues un jueves santo o un viernes santo no sé si es muy santo o no el día pero pues no había oportunidad de asistir a un espacio cultural cuando en estas formas que justo al final nos comentaba Sergio de espacios familiares o de inclusión pues cuando puedo yo tener acceso a ello pues generalmente cuando la actividad baja nosotros en el Sumaya pues el primero de enero el 25 de diciembre el primero de mayo curiosamente son los días de mayor aforo en nuestra gran escala eso luego entonces nos habla de que nuevas formas en la construcción de administración de los espacios culturales debemos emprenderlas con responsabilidad y en ese sentido también una apertura a personas con y sin discapacidad aparente trabajar en esos ejes de discapacidad tanto intelectual la discapacidad física y por supuesto la discapacidad afectiva que implica esto pues que en muchos espacios culturales tener una cédula en braille resulta de una lista verificable de llenado de casilla y decir ya podemos recibir a débiles visuales y ciegos pues no porque si nada más tengo una sola ficha o tengo una obra que pueda tocar eso no me hace un espacio incluyente no me hace un espacio también incluyente hablar de las diferencias y cuando ponemos esta idea de lo marginal en el centro en términos de Monsiváis pero de la periferia o de las periferias es que en realidad todos formamos parte de una minoría somos minorías en múltiples sentidos y aspectos y generalmente pues no nos sentimos involucrados en este gran espectro o atendidos en ese gran espectro de los espacios culturales otra de las cuestiones que brevemente me gustaría tocar pues sería la descentralización tan necesaria tan debatida y decir es que es fundamental descentralizar culturalmente a México políticamente a México económicamente a México pero si revisamos por lo menos la última propuesta de este partido o conglomerado de partidos que van a la cabeza como lo es hoy Morena y que cuando sale la pareciera la próxima secretaria de cultura Alejandra Frausto a decir que es fundamental descentralizarlos todos desde la parte cultural aplaudimos esa decisión y al analizarla hasta ahora la única propuesta es llevemos la secretaría de cultura a Tlaxcala bueno ok sí se va a centralizar en Tlaxcala pero bueno el museo nacional de antropología está en la ciudad de México entonces nos va a salir más caro no sé si con avión privado o no venir a inaugurar al espacio que implica descentralizar no es solamente llevar una secretaría a otro estado porque va incluso a complicar y a multiplicar los problemas a los cuales nos enfrentamos pero resulta por supuesto nodal el emprender acciones descentralizadoras ya lo hacemos cuando en la propia ciudad de México tenemos polos culturales atomizados y ahora bien habría que interconectarlos porque lo que sucede en el sur no necesariamente se replica en el centro y en el poniente y en el oriente y son tan poco transitados de un espacio a otro y poco explotados eso me lleva a esta cuestión de fomentar también estos diálogos interinstitucionales aprender de experiencias pero generalmente solamente se comparten las experiencias positivas y los casos de éxito cuando de las experiencias no positivas por no llamarlas negativas es de ahí donde resulta nodal el aprendizaje y crear otro tipo de estrategias ¿cuántas veces no vemos que espacios museales inauguran el mismo día sus proyectos culturales? eso quiere decir que no hay en absoluto diálogo no compartimos nuestras bases de datos no compartimos ejercicios críticos y de ahí este punto que me gustaría subrayar la falta de espacios críticos que no son en función de la crítica del siglo XX tendremos que ejercer nuevos tipos de crítica ante la atomización de las opiniones que nos permiten también las redes sociales pero la falta de espacios críticos que de forma mucho más constructiva nos refuercen los resultados y pues en esta en esta cuestión la la forma nodal pues implicaría la interinstitucionalidad cuando se pueda la transdisciplinaridad porque de otra manera seguimos siendo muy endogámicos y decir yo hago yo hice o con mucho esfuerzo esto salió sin lugar a dudas son de muchos esfuerzos pero requerimos de de contrapesos críticos que nos ayuden a entender el el espectro en el más amplio de sus derroteros muchísimas gracias pues bueno creo que este esto nos aterriza un poquito más dentro de todo el este el panorama que implica el desarrollo cultural y a ver ustedes me dirán si me equivoco creo que salvo una afirmación que mencionó este Liliana con respecto a esta cuestión de las iniciativas ciudadanas no bueno tú estás en eso en términos generales la mayor parte de ustedes abordó en última instancia el deber ser o el la aspiración que pensamos con respecto a las políticas institucionales a qué debe ser la política ahora me parece digamos central y muy enriquecedor pero entonces ahora la última pregunta de cierre es qué podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas para ahora sí que incidir en eso no sólo en las políticas sino que todo esto se haga realidad lo digo por una razón porque insisto que un poco el propósito de este foro era también como un poco acercar a la ciudadanía y decir bueno qué nos toca también a nosotros qué posibilidades tenemos y desde dónde podemos influir para que esto acontezca en las distintas dimensiones que ustedes trataron por favor la última ronda después viene ya es clave como decías ubicar en un lugar central desembocar en esta cuestión de la ciudadanía los países en los que se han conseguido mejores leyes de cine de medios de comunicación de protección a los artistas etcétera han sido aquellos en los que los artistas los productores multimedia etcétera están organizados los directores de cine en varios países latinoamericanos están más organizados los artistas visuales dispersos los teatreros en México hacen pequeñas redes pero falta organización en conjunto para proteger espacios que están desapareciendo como el foro jespier y muchos otros ese foro los participantes en ese emprendimiento son parte de una red recio muy pequeña que está desde el año pasado tratando de impulsar una nueva perspectiva sobre los derechos de los organismos autónomos autogestionados que no tienen una legislación adecuada para hacer espectáculos para proteger los espacios que han tenido durante años a veces le piden si quieren hacer conciertos que tengan como le ha pasado a varios en la Ciudad de México tantos estacionamientos como se le piden al Auditorio Nacional porque si van a recibir a dos mil personas no hay ninguna consideración acerca de que si es un lugar donde lo que se va a escuchar es música joven la mayoría no van a llegar en el coche o las inversiones disponibles permiten o no contar con ciertos requerimientos es muy importante tener cumplidos los requisitos de seguridad y otros pero hay otras formas de organización que ya están existiendo y en este sentido me gustaría destacar que a mí me parece que la descentralización ya está ocurriendo en México pero está ocurriendo por fuera de las instituciones en Tijuana en Guadalajara en Jalapa en Yucatán etcétera en Oaxaca desde luego siempre hay asociaciones locales que están haciendo muchas cosas que se vinculan con el centro con las de otras zonas del país pero no tienen acompañamiento por las políticas públicas y muy poco por las políticas empresariales salvo que haya un empresario local como es el caso de Oaxaca o que tiene intereses en ese lugar muy fuertes que va a apoyar lo que se hace pero esa descentralización está ocurriendo y basta con que observemos con que las próximas autoridades miren lo que está pasando entre los menores de 40 años hay otra manera de entender lo que se puede hacer sabiendo que del Estado se puede esperar poco pero con una gran flexibilidad que no existía hace 30 años cuando había una estigmatización por ejemplo de la iniciativa privada no se le puede pedir nada a Televisa ahora le van a pedir a Alfonca le van a pedir a la Fundación Televisa a Jumex etcétera 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 donde haya ventanillas se presentan y la única condición que realmente importa que suelen pedir es déjenos trabajar autogestivamente autónomamente no condicionen lo que vamos a producir lo que tenemos que poner en cartelera pero hay condiciones ya de descentralización lo que no hay son políticas públicas que sostengan eso y esto requiere además de organizarse los artistas los creadores también los intermediarios me gusta esta idea que lanzó Liliana del gestor como circulador cultural creador de interacciones entre lo comunitario las instituciones las empresas e incluso lo internacional los organismos internacionales necesitamos organizarnos a todos los niveles profesionalizar las funciones culturales profesionalizar no solo los artistas los curadores las visitas guiadas sino el conjunto de labores de gestión que debe reorganizarse de este modo y si pedimos desde formas asociativas incluso nacionales o trans urbanas las autoridades van a tener que responder porque los plantones van a ser más grandes y porque no se trata solo de lo que tiene fuerza no es solo lo que decimos en mesas redondas como esta o en cartas a los periódicos o en algún programa de televisión incluso sino lo que hacemos en conjunto por supuesto esto implica concebir de otra manera lo que tienen que hacer las secretarías de cultura la nacional la federal pero también la de la ciudad de México la de los estados a mi manera de ver hay pocos lugares en el país donde haya que crear más instituciones y edificios lo que hay que activar es los espacios que ya las comunidades han creado y ofrecer nuevas plataformas principalmente digitales para que circulen se presenten se conozcan se discutan los productos culturales que ya las nuevas generaciones y no tan jóvenes están haciendo necesitamos que la Secretaría de Cultura o las Secretarías de Cultura provean fondos compartidos para que las comunidades sean territoriales comunidades de artistas de jóvenes de cineastas generemos nuevos espacios nos organicemos con sustentabilidad eso puede dar mucho más desarrollo que el 1% que ojalá lo tengamos pero también esto tiene que hacerse junto con vigilancia con claridad de objetivos porque por ejemplo en en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno López Obrador se decidió que el 2% del presupuesto de la ciudad tenía que ser para cultura a donde se destinó la mayor parte a las delegaciones que ya comenzaban a cambiar de signo político a competir entre sí para las próximas elecciones ni bien asumían el cargo muchas sin personal profesionalizado que sepa de gestión cultural pero incluso con hay que decirlo porque esto sucede y es grave a veces dentro del mismo partido sucede que los faros los crea unas tribus y vienen otras tribus del mismo partido y dicen no ya eso no funciona y hay que esperar que vengan otras tribus para que los vuelvan a poner en funcionamiento algunos al menos entonces esa iniciativa que me parece magnífica el faro de oriente y los que luego siguieron se volvió inestable menos productiva de lo que podría ser desactivó formas de organización local en zonas muy desequipadas de la ciudad como Ixtapalapa porque falta también una continuidad institucional y una exigencia ciudadana de que haya políticas yo diría transpartidarias y transeccionales que surjan como en muchos países europeos de acuerdos entre los partidos lo que se necesita es esto y no lo estamos haciendo por supuesto en cultura pero tampoco en fenómenos como la contaminación o la ecología que en el Valle de México parecería que no nos afectan por igual en el Estado y en la Ciudad de México porque hay gobiernos de signos distintos ¿no? cuando debería haber un parlamento o instancias de co-gobierno que trabaje en estos problemas que no son de un solo sexenio trascienden y no son de un solo territorio ¿qué nos toca? ¿qué nos tocaría? bueno uno de los temas centrales es cómo trabajamos la innovación social y cómo transformamos sociedades del proceso cultural que son temas grandes que son temas fuertes que son temas que pasan por trabajos como ampliar los umbrales de reconocimiento simbólico de los ciudadanos en todos los espectros que sean posible lograr una cultura libre y abierta que lo mencionaba Alfonso hace un rato de una manera clara sostenible incluso comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible 2030 que es lo que nos corresponde a los profesionales asumir la agenda e impulsarla de una manera digamos relativamente fuerte volver a sentar la ética en la mesa cuando se trata de economía de la cultura y que los emprendedores y los empresarios culturales del país no exploten para beneficio propio y único aquello que pertenece a las comunidades originarias y a nuestros ancestros sino que aprendan a trabajar digamos de una manera colectiva participativa y si van a producir tanto dinero como alguna de las empresas que están en todos los aeropuertos produce que no beneficie solo a 10 mujeres en Oaxaca cómo hacemos más público lo público y con qué dinámicas porque se ha ido privatizando en algunos casos los espacios públicos tienen una tendencia a no funcionar como espacios públicos sino como proyectos de es mi proyecto hoy es de la ciudad es del país no es del del estado cómo generamos políticas que que permitan digamos en este tránsito de lo difusor a lo comunicativo y a la generación de espacios de circulación no intentar convertir a los artistas y a los jóvenes productores o no tan jóvenes en clientes de las instituciones hay casi que un manejo clientelar tú expones aquí acuérdate que el estado te apoyó y esa idea del apoyo yo creo que hay que trabajar como en palabras más claras construyamos participe pero yo te apoyo tú me apoyas nosotros nos apoyamos y la cosa se empieza a confundir porque entonces se mantiene la dinámica el compadrasgo en las posibilidades de la construcción pública de la dinámica cultural entonces cómo intervenimos digamos y vuelvo a decir cómo sentamos otra vez a la ética como dilema desde los derechos humanos y desde los derechos culturales a la mesa y dejar de ver en cada artista un futuro empresario ese discurso de la incubación de la cultura que marea que se ha enquilosado que mantiene esta idea de que toda economía no sólo es deseable sino buena y no se preguntan qué economía y desde dónde se está construyendo y hacia dónde se dirige porque está la idea de crecimiento sí de bienestar pero de crecimiento creo que tenemos muchas preguntas que hacernos por supuesto creo que esta profesionalización que mencionaba Néstor que mencionaba Sergio y este tema que menciona Alfonso del lugar de la transformación social nos impone muchos más retos que respuestas creo que tenemos suficientes ejemplos en el país y lo más interesante que está ocurriendo es que no está ocurriendo en la luz pública estatal gubernamental sino que hay un proceso creativo amplio y profundo que está ocurriendo en otros circuitos y en otros canales que no le piden permiso ni al gobernador de turno ni al jefe de gobierno ni al secretario de cultura ni a la federación para realizarse y que además están circulando en ese espacio público internacional generado por las grandes redes y los grandes sistemas y que tienen otras formas de generar contenidos entonces pues yo creo que tendremos que remixear dice una amiga que hay que remixear y remixearlo todo para encontrar otros espacios y ir generando nosotros ahora nos dedicamos a eso construyendo territorios culturales bueno herramientas legales organizativas o de otro tipo tenemos una ley de cultura que y hay leyes estatales también de cultura en algunos estados del país la ley federal desde mi punto de vista se queda muy corta en cuanto a el aspecto de la participación ciudadana todavía falta el reglamento que debió haber salido en diciembre según la propia ley y ahí bueno podría quizás definirse con mayor claridad cuál sería la participación de la sociedad en la definición de las políticas públicas yo creo como lo dije hace un momento que es la organización autónoma la mejor garantía de incidencia en las políticas públicas más allá de la apertura que puedan tener las instituciones la propia Secretaría de Cultura tiene un consejo asesor el FONCA funciona y me parece que por eso se ha mantenido intacto tantos años funciona porque todas las decisiones de los apoyos se toman los toman los pares es decir los propios artistas son los que los que deciden a quién se beca a quién se apoya en qué proyectos etcétera etcétera salvo una o dos instancias todo lo demás se hace así que es importante pero la parte del funcionamiento autónomo de las organizaciones me parece fundamental porque se plantea ahí la reflexión desde una perspectiva diferente y yo retomaría incluso el tema de la investigación también ahí es decir la investigación efectivamente la que se hace más arduamente tiene que ver con instituciones académicas pero se necesita generar ese papel de gestor investigador y de no solamente gestor sino de creador investigador que pueden tener una perspectiva distinta de la reflexión y el tema es que se requiere apoyo para eso es decir ese 1% no es para que las instituciones tengan mejores oficinas efectivamente es para ponerlo a disposición de las comunidades culturales que son las que dije yo al principio y puede haber más pero que generen proyectos es decir ¿por qué un gestor no investiga o por qué un creador o un creador popular no investiga? porque no tienen el tiempo y los recursos para ello claro tampoco tienen la formación que habría que darla pero mucho tiene que ver con que la dinámica de la sobrevivencia cotidiana es muy fuerte es muy fuerte y uno no tiene tiempo para la reflexión como tampoco tienen tiempo para la documentación como tampoco o sea es un país donde Néstor que es investigador mejor que yo donde la parte la documentación es pobrísima paupérrima en este país o sea ser un documentador un documentalista de una institución es casi degradante o eres investigador de ahí para arriba o lo demás es y no hay una historia documental de nuestra cultura y de nuestras instituciones y de los proyectos que hacen las ONGs adecuada todo esto requiere que lo haga la sociedad porque es su propio interés tiene que ver con acceso a la información pero tiene que ver también con la documentación y con la memoria histórica del desarrollo cultural si es que lo seguimos llevando de esa manera las instituciones tienen que cambiar por supuesto yo cambiaría la ley la ley creo que está hecha al revés está hecha de arriba hacia abajo y yo la haría de abajo hacia arriba es decir desde las comunidades desde la sociedad hacia arriba y ver cómo cómo organizar la cultura de esa manera pero si no se va a rehacer por lo menos ojalá el reglamento toque este tema de la participación de la sociedad este ONGs redes sociales y las milpymes culturales siempre me refiero a las milpymes porque para diferenciarlas de las grandes empresas hay una empresa que tiene una fundación fundación azteca que lanzó un programa idéntico a un programa que tenía que tiene la Secretaría de Cultura el sistema de fuente musical y la fundación azteca recibe o por lo menos recibió en su momento cuatro veces más dinero que lo que recibe la institución pública sin estar sujeto a rendición de cuentas a transparencia etcétera además de eso va con los gobernadores y les pide otro tanto la fundación no pone un peso todo es dinero público pero se administra desde la fundación azteca y se hace un programa social que se presume por supuesto en la televisión en canal 13 y canal 7 creo que es el otro y es todo con dinero público eso no es un modelo de alianza público-privada como el que se requiere es una cosa totalmente distinta eso lo deciden los diputados con la anuencia del ejecutivo y la institución que a duras penas después de 30 años sigue luchando por tener presencia nacional no tiene los recursos suficientes que se van para allá entonces creo que las ONG también tienen que incidir en eso tienen que incidir en estos espacios en la elaboración y en la instrumentación de la política cultural tienen que aportar la perspectiva de género y etnia tienen que aportar el cuidado de la accesibilidad a toda la cultura de todas las personas personas con discapacidad adultos mayores etcétera y cuidar el acceso a la información de todos los grupos bueno ¿qué nos toca en el ámbito por ejemplo de los museos y un poco a manera de broma pues creo que ya lo hacemos no nos sentimos identificados con las propuestas que tiene y no vamos es uno de los primeros focos rojos no atender la oferta que está o atenderla de manera muy desigual pero ya con conciencia digamos nos toca demandar nos toca criticar nos toca construir y por supuesto también deconstruir los procesos una de las herramientas que pues internacionalmente funciona aquí funciona más en la parte política pero que culturalmente hablando bueno lo tenía hace tiempo el instituto Mora son los observatorios observatorios culturales que implican pues una suma de actores para poder desde evaluación y rendición de cuentas optimización de recursos perspectiva de hacia dónde está encaminada esa institución pero prospectiva que hacia cuáles son los siguientes proyectos que debería de emprenderse y cuáles tendrían que reevaluarse o buscar una nueva forma en su calendario de incidencia o de priorizarse la responsabilidad por supuesto nos toca del proceso creativo donde pues nuestras minorías y nosotros como minorías organizarnos trabajar y construir decía Liliana en una intervención anterior que el gestor cultural crea circuitos me parece que es fundacional esto pero también estos circuitos tendrán que ser con una vocación de servicio y de diálogo porque de pronto pareciera que tenemos el conocimiento y lo vamos a compartir de una forma muy elitista cuando en realidad pues no hay una cultura que pueda derivarse simplemente hacia una capa de la sociedad puesto que nos permea a todos también en esta insisto en la optimización y transparencia de los recursos no es el ámbito cultural el ejemplo más visible de la corrupción pero no está ajeno de ello en nuestras instituciones tanto públicas como privadas así es que solicitar esa rendición de cuentas estar puntualmente enfocados en ese tema para decir hacia dónde están nuestros recursos cómo están yendo si voy a incluir a un personal de digamos no no en nómina y le voy a pagar por una manpower outsourcing qué implica esto para no crear antigüedad dentro de esta institución esa es una de las políticas y las prácticas más complicadas que enfrentan nuestros institutos culturales e instituciones de salud y de economía pero pero cómo resolvemos esta optimización de recursos y garantía para nuestros trabajadores culturales por supuesto aprovechar estos recursos y también crear circuitos en ese sentido culturales con itinerancia de exposiciones muchas veces ya se invirtió una suma de recursos técnicos económicos materiales personales a un proyecto en específico y los trajimos de quién sabe cuántas partes del mundo y solamente se ven por tres meses en una institución bueno ¿por qué no crear otro tipo de circuitos y aprovechar estos recursos? el arte como la cultura misma es una acción en construcción en un eterno gerundio y el receptor por supuesto también es un co-creador el proceso creativo no acaba en el momento que llega el público a ese espacio cultural sino apenas comienza y abre nuevas posibilidades discursivas ¿qué nos toca hacer? por supuesto también leernos releernos visitarnos revisitarnos criticarnos seguirnos en redes sociales y por supuesto esta acción que resulta compleja pero es plausible y posible y deseable crear comunidad comunidades pues muchas gracias creo que nos vamos acercando al final pero todavía hay al menos dos preguntas que vienen del público no sé si alguien más quiera pero sería una buena oportunidad pero son interesantes porque van a generar polémica una proviene de Margarita Favela la coordinadora de este evento y está dirigida a Néstor García Canclini dice ¿cómo pensar en producir una cultura masiva que promueva el empoderamiento ciudadano para poder tener una ciudadanía exigente? yo una vez hago la otra porque para que la vayan pensando la siguiente también de Margarita especialmente para Sergio y Liliana pero creo que la puede responder quien quiera dice primero la cultura y pone entre comillas popular seguirá siendo territorio exclusivo de las industrias culturales orientadas por la ganancia y luego segundo esa cultura popular genera siempre un sujeto subalterno yo creo que sí es como para abrir otra ronda pequeña pero importante perdón aquí está en el mismo orden que tiene una cultura masiva que promueva el empoderamiento ciudadano para tener una ciudadanía exigente lo primero que se me ocurre decir es que la cultura masiva ya no la producen solo los medios masivos sino también las redes sociales hay tweets muy exitosos muy resonantes suelen ser fugaces pero pueden movilizar pueden sacar a la gente a la calle pueden llevar a un lugar a reclamar ante una autoridad eso está ocurriendo todo el tiempo en las organizaciones alternativas son muy utilizados hay otros tipos de masividad también que hay que tomar en cuenta a veces como suma de minorías me acuerdo que una de las primeras experiencias que me hizo reflexionar sobre esto fue al principio de los años 80 cuando se hicieron varias ediciones de un festival de la ciudad de México que organizó el gobierno de la ciudad básicamente la responsable que concibió esto fue Alejandra Moreno Toscano una extraordinaria secretaria de desarrollo social de los mejores que ha tenido la ciudad y que tenía claridad como investigadora como gran historiadora de la ciudad de que había que redistribuir en esta ciudad expandida en muchos lugares que había que hacer un festival muy abierto a muchos públicos con teatro músicas de todo tipo desde salones de baile hasta conciertos de rock y fue de los primeros momentos en que el rock dejó de ser estigmatizado como lugar peligroso hay que evitar esas reuniones tan numerosas cine artes visuales en fin conciertos en el Zócalo una cantidad pero muchos Zócalos de la ciudad y se quería que fuera dirigida a toda la población y nos pidió a un grupo del programa de cultura urbana de la UAM que hiciéramos estudio de público de los 200 espectáculos que se ofrecieron en un mes el mes de agosto del 82 está publicado el librito con los resultados de esos 200 espectáculos tomamos 38 de todas las disciplinas todas las especialidades y en todos veíamos ciertos patrones en el conjunto asistieron unas 200 mil personas iba dirigido a toda la ciudad uno diría que fracaso que minoritario pero cuando uno ve la fragmentación de los públicos en la ciudad tener 200 mil personas en un festival no es poca cosa una característica era que la mayoría se informaba en los lugares a los que concurría habitualmente entonces muy pocos se informaron por los periódicos no había redes sociales estaban los diarios y la televisión algunos por la televisión los que iban a los conciertos de rock descubrimos que se informaban en los lugares a los que iban habitualmente los que fueron a esos conciertos especiales o esos lugares de baile que esos lugares donde iban a bailar como los grandes salones que todavía existían iban porque se informaban en los salones de baile o en alguna disquera algún lugar donde iban a comprar habitualmente cada uno tenía su circuito y lo que funcionaba eran los otros circuitos y hubo algo extraordinario cuando les llevamos el informe y les lo presentamos y les dijimos que la mayoría de los que asistían a cualquiera de estos eventos donde la información circulaba de manera diferente no sabía quién lo había organizado había en el templete un gran cartel que decía gobierno de la Ciudad de México y la reacción de Alejandra Monero Toscano al que en ese momento era el director del Instituto de Cultura no había secretaría todavía fue decirle ves lo que yo siempre digo los logos solo nos interesan a los funcionarios lo que importaba era el acontecimiento el artista que iba a estar o el grupo o las redes en las cuales se enteraban que para pertenecer a esa red había que ir a ese espectáculo que iba a ocurrir entonces me parece que es en esos espacios comunitarios en los que debemos movernos y la masividad ocurre sumando 200.000 más 80.000 más otros 200.000 esa es la masividad aún en una megalópolis como esta más la repercusión que ahora las redes sociales la transmisión en streaming etcétera pueden darle también a las comunidades mexicanas en otras zonas del país que no son la capital a comunidades mexicanas que viven en Estados Unidos como está ocurriendo ya con algunos espectáculos algunas exposiciones en museos pero falta una política orgánica que articule todo eso que lo difunda que explique cuándo va a suceder y uno se pueda conectar una cuestión llegó una tercera pregunta nada más para que ya de una vez la tomen en cuenta dice ya digo para que la agreguen a su dice ¿qué se puede hacer? ¿cómo se puede realizar un programa cultural con todo el acervo y los recursos que se cuentan para disminuir la violencia y qué presupuesto se requiere para eso una más eso ya es para que se la pasen a los candidatos bueno voy a no me es fácil profundizar digamos aquí está Néstor él sabe de lo popular lo masivo lo subalterno yo lo que sí diría es mis estudiantes ninguno le da el periódico ni lo compra solo buscan temas que les interesan hay un cambio completo en la producción de subjetividad en relación con la realidad ahí están pasando muchas cosas no ven televisión ven Netflix no claro entonces al perder lo masivo mencionar lo masivo tendría que ser en ese en esa nueva cotación es decir los 10 millones de teleaudientes por decir un número que puede tener Lórez de Mora ninguno tendrá muy pocos tendrán menos de 30 años ¿no? eso es importante porque hay un cambio en la lógica de lo popular también todo lo popular cuando un joven de clase media alta escucha billón cesta escuchando música popular producida por la industria no es un subalterno entonces ahí hay una cantidad de cambios y también lo que producen los cultores que es música popular tradicional y que sigue estando en ciertas dinámicas entonces yo creo que esas nuevas producciones o esas otras formas que se están generando con el tiempo van a generar también otras dinámicas de relacionamiento porque ya no es posible tú pones un canal de la ciudad y quien lo ve para que lo ve que de la ciudad quiere saber como informamos la ciudad como construimos la ciudad imaginada ¿no? entonces hay como hay más preguntas pues yo creo que lo que tengo son preguntas sobre eso me queda más fácil hablar del programa de prevención del delito fíjense este gobierno colocó dentro de su punto número 4 de los 12 que mencionó que iba a ser lo que iban a hacer que no hicieron un gran programa de prevención del delito le destinaron una suma que duplicaba triplicaba la Secretaría de Cultura del país triplicaba con la culta eran 36 mil millones de pesos lo que le entregaron al subsemun se inventaron unos sistemas yo participé en varios proyectos era el absurdo del absurdo del absurdo lo que te pedían de entregables porque además tú presentabas proyecto te lo aprobaban en junio te daban el dinero en septiembre y el 31 de diciembre tenía que estar cerrado entregado listo e informado y construida la sociedad y el planeta y todos felices y los jóvenes ya no hacían nada según esto entonces claro una serie de dificultades digamos con el subsemun al tercer año el subsemun se fue para todos los candidatos y todas las entidades relacionadas con el PRI y con el PAN dependiendo del estado donde estuvieran y lo mismo le pasó a Indesol Indesol de un momento a otro empezó a entregar los recursos a entidades que uno que hasta les explicaban entraba uno a Indesol y veías funcionarios explicándole a los de las ONGs cómo llenar los documentos y se los ayudaban a llenar todo ese dinero se desapareció cuarto año el jefe bueno el presidente decidió que el programa se acababa lo acabó la subsecretaría queda con campa pero muy mal y este año volvieron a dar algunos recursos para prevención del delito es que no puede ser hablaban de la ley de seguridad la ley ahorita hablaban de la ley la ley de seguridad interior es que como yo soy colombiana a mí decir seguridad interior junta me produce miedo terror claro pero yo crecí en la guerra guerra digamos yo crecí en procesos de seguridad interior entonces devolvieron un poco de dinero porque la idea es si todos vamos a ser criminales está como difícil pasar de ciudadano a criminal en un fin de semana y luego ahora que la policía te puede parar y te puede requisar y registrar y bueno entonces cuánto se necesita depende de lo que uno comprenda por prevención normalmente la visión de la prevención tiene mucho menos que ver con habilidades para la vida habilidades comunicativas estas inteligencias que se han estado hablando etcétera y tienen y la vida cotidiana y la afectividad todo esto que hemos hablado y tiene mucho más que ver con distraer a los chavos para que en sus espacios y sus tiempos libres hagan algo mientras crecen y se distraigan para que cuando sean grandes ya no sean criminales cosa que parece que no funciona para nada entonces se debería destinar un recurso pero yo no lo destinaría a prevención sino a creatividad gracias este yo rápido el tema de la cultura masiva yo estoy totalmente de acuerdo en que es la suma o sea lo que tenemos que hacer es que la gente se empodere gozando y disfrutando y pensando con la cultura les cuento no me lo van a creer pero les cuento cuando se crea la Secretaría de Cultura nos llega una instrucción que decía como ya somos Secretaría de Cultura no se van a admitir yo estaba en el INBA eventos de menos de 500 personas ya somos Secretaría de Cultura somos grandotes yo pensé bueno tengo a mi cargo 10 teatros de los cuales 8 son para menos de 500 personas entonces habrá que cerrarlos y mantenemos el Palacio de Villas Artes solo la sala principal la Ponce se cierra y el Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque que es de 900 personas eso no es política pública la diversidad incluye lo pequeño si no hay pequeño no hay diversidad y tenemos que garantizar la expresión de lo pequeño no existiría esta mesa redonda aquí porque es de menos de 500 como no existirían muchas presentaciones de libros como no existirían conciertos de música contemporánea los que van 250 etcétera entonces el tema de la masividad creo que tiene que ver más bien con generalizar y es voy a regresar a lo que decía volver a la cultura la práctica cultural tanto desde el disfrute como desde la producción parte de la vida cotidiana la cultura popular yo creo que las instituciones culturales desde que se crea con la culta quizás desde antes tiene una deuda con la cultura popular existía una dirección de culturas populares e indígenas existe y ahora se llama Urbanas aunque no ha cuajado todavía en la práctica pero estaba dedicada sobre todo a atender temas de muchos temas de cooperativas y proyectos productivos de las comunidades indígenas sobre sus temas tanto de artesanías de textiles etcétera etcétera y algunas expresiones y algunas cuestiones incluso de investigación pero toda la parte de la cultura popular juvenil estuvo o está totalmente abandonada por las instituciones de cultura porque las instituciones de cultura nacen o por lo menos se desarrollan si no nacen así con una concepción bastante elegante de la cultura que es la cultura lo que se llama alta cultura de alguna manera creo que es una deuda pendiente creo que una nueva visión de una secretaria de cultura y de una política cultural tiene que incluir eso porque es parte de la diversidad y es parte del diálogo intercultural que mencionaba Néstor y que tenemos que promover o que se tiene que promover desde las instituciones la cultura para el vino y la violencia la cultura da opciones como las da la educación como las da la oferta laboral son opciones que la gente tiene y puede optar por irse al crimen o por o por no irse al crimen o sea pero entre más opciones tengas puedes hacer que menos gente se vaya al crimen la cultura en sí misma y el arte en sí mismo ni va a acabar con la criminalidad porque eso tiene un origen totalmente distinto y razones totalmente distintas puede ayudar puede ayudar hay programas que creo que tienen que ver con con las comunidades más pobres y más problemáticas del país llevar programas o programas que surjan de ellos mismos apoyarlos desde la cultura programas culturales me parece fundamental y que sí puede darle opciones a los jóvenes de hacer otra cosa que no sea insertarse en las bandas criminales de sus barrios de sus colonias o de sus ciudades creo que en esa medida tiene 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 todo ese valor ¿cuánto costaría? pues todo cuesta lo que lo que lo que haya o sea en cultura de veras no me dejaré mentir el dinero siempre va a faltar siempre va a ser menos si tú eres un buen gestor si la institución funciona bien no satisface necesidades culturales crea necesidades culturales no es lo mismo satisfacer la necesidad de agua potable que satisfacer la necesidad de cultura porque entre mejor trabajes más necesidades vas a crear más recursos necesitas entonces el recurso para esto es infinito hasta donde se pueda por eso siempre está el sector buscando mayor cantidad de recursos porque si hay en que invertir esos recursos de manera productiva de manera responsable y de manera sustentable en proyectos que sean de largo plazo para eso hay que cubrir muchos requisitos pero si se puede brevemente solamente me gustaría añadir que cuando hablamos de cultura popular pues en realidad cada vez resulta más compleja su definición y su redefinición porque en realidad pues hablamos ni de alta cultura de baja cultura pues cultura y que las incidencias de programas y actividades que tienen en función de también trastoca una línea que surgió en el siglo XIX y que para el siglo XXI pues está francamente diluida como lo es la de el arte y la artesanía como lo mismo hoy lo vemos en espacios culturales cuando hablamos de diseño que con mayor incidencia conforman discursos museales y de de otra índole también es resulta importante pues en esta idea de 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 combatir o contribuir a disminuir la la violencia hay múltiples acciones que que se que se crean o que están sucediéndose no necesariamente desde las iniciativas gubernamentales pero sí desde múltiples ONGs que que van en función de articular nuevos discursos es interesante por ejemplo que el el arte puede ser un medio de comunicación cuando hablamos de testigos protegidos donde como como resarcir o como abordar el duelo para un niño que su padre murió abatido en una pues en esta guerra contra el el narcotráfico no importa de qué bando sea si es que los hay tan diferenciadamente pero bueno cuando está aislado de ese sitio no puede hablar de lo que sucedió porque no puede decir quién era su papá nombrarlo y entonces se vuelve realmente una fractura donde el arte puede ayudar a que se elabore un tipo de lenguaje diferente no verbal y que a su vez pueda restituirse esto lo lo hacemos en distintas fundaciones y bajo distintas acciones pero que llama la atención la lo prioritario que se requiere y cuando me dicen es que bueno cuánto dinero cuesta pues en realidad es que cuesta tiempo y cuesta escucha y cuesta estar pues en una situación incluso vulnerable pero no son tantos los recursos económicos que se requieren para poder establecer vinculación con agentes que están pues vulnerados y fracturados de nuestra sociedad lo que se requiere con mayor frecuencia es imaginación es constancia que los proyectos no sean de una sola ocasión y poderles darle continuidad evaluación que pocas si no hacemos investigación poco menos evaluamos los resultados de un proyecto para darles mejoría y continuidad luego entonces digamos que requerimos de acciones que no necesariamente tienen que ser avaladas por la institución pero si requieren de muchas energías y de muchos recursos pues humanos más que materiales y técnicos para poder emprender otro tipo de sinergias y establecer otro tipo de resarcir el tejido social o de crear ciertos elementos de tierra firme para poder edificar lo que con gran de una forma muy vertiginosa nos hemos todos copartísima copartísimamente lo hemos hecho deconstruido y de una forma además con con alto con alto índice de violencia y la la experiencia por ejemplo con Liliana y el caso de fundación Carlos Slim en lo personal de llevar y confiar arte que diríamos es alta cultura a instituciones que pues a lo mejor no tienen todo la infraestructura aparentemente necesaria cuando sí la tiene y llevar a Salvador Dalí al Faro de Oriente o llevar a Rodán al Faro de Tláhuac y tener exposiciones en el antiguo atrio de San Francisco nos permite también entender que debe de haber un voto de confianza donde ninguna de estas piezas fue vulnerada ni grafiteada ni llevada a un término negativo lo que sí hicieron fue deconstruirla y crear a partir de ella y buscar a veces desde la danza otras desde la ópera otros desde la música otra forma de relacionarse con estas formas de lo que llamamos el arte clásico es importante que a partir de estas formas más convencionales del arte llevar a no una mirada al pasado y decir exhibimos arte los museos desde el siglo 14 13 hasta el siglo 21 sino cómo llevamos esas formas tradicionales a un discurso crítico contemporáneo actual de eso tendría que converger los discursos pues realmente les agradezco mucho a los cuatro porque bueno creo que fueron contribuciones reflexiones muy enriquecedoras que nos ayudaron a entender un poco más de cómo enfocar y desde dónde este acceder a la búsqueda de alternativas en este complejo mundo del desarrollo cultural les agradezco mucho a todas y todos los presentes los invitamos a las cuatro y media a nuestra siguiente mesa que va a ser ahora sobre el tema de salud pública pues muchas gracias y les pido un aplauso para muchas gracias gracias